¡Oh, no! ¡Hemos perdido a Oba! ¿Por qué la cámara no funciona? Bueno... ¿Cómo que mi cámara no funciona? ¡Buenas noches! Ahora voy a ver qué es lo que está ocurriendo. ¡Uff! Empezamos con Faze. Empezamos maravillosamente bien. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Buenas noches más. Buenas noches más. Reunidos aquí como una gran familia. Y estamos listos y preparados para una sesión que va a ser... Única no. Lo siguiente. Esta sesión... ¡Uy, que tengo mal la cámara puesta! Un segundito. Esta sesión va a ser distinta de todo lo que hemos hecho. En Gremio Astral hay una West Martes en el mundo de Dilmun, en el continente de Dilmun, que trata todos los grupos de los trotamundos, ¿no? Grupos que se van de aventuras por diferentes partes y al final acaban encontrándose unos con otros, interaccionan, etc. Pero hoy, en ese continente, van a hacer algo. Algo nuevo. Bueno. Oscuro. Eso yo creo que dependerá de ellas. Y para comenzar, yo creo que deberíamos ir presentando primero a las jugadoras que vamos a tener esta noche. Empezando por mi izquierda, tenemos a Niali. Niali, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Pues yo muy nervioso, la verdad. Nah, estábamos bien. Aquí tenemos a tremendas jugadoras y además tremendo máster. O sea que va a salir todo... Bueno. Pues yo me presento, Sueñali, artista, ilustradora y amante del rol, sobre todo. Me dedico sobre todo a vender merchandising de rol. Hago cuadernitos, archivadores, módulos de rol también hago para vender, por mi propia mano. Y hago ilustraciones, si queréis podéis verme tanto por Instagram, Twitter, toda red social. Soy Niali. Incluido aquí, en Twitch, que me podéis seguir haciendo ahí la promo de Niali. Y nada, pues yo lo que hago es hacer patitas de rol, generalmente los fines de semana, con mi bonito Nacidos de la Tormenta. Ahí están ahí. Y si no, pues el resto de la semana podéis ver dibujando cositas bonitas. Qué bonito, qué bonito. Tener gente con talento y con ganas de contribuir a este medio siempre es una cosa espectacular. Y sobre todo contar contigo para jugar esta pedazo de campaña, me parece una cosa que aún no me entra en la cabeza. Ay, monstruo es roja. No me hagas esto. Justo debajo de ti, tenemos a una personita muy especial que se estrena con nosotros. Mel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, corazón. ¿Muerta? Agradezco estar sentada, pero bien. Para los que no me conozcáis, me llamo Melaira. Aparte de intentar crear contenido en Twitch, tengo mi propia, por fin, página web, en la cual pues prendo dados de artesanía de D&D. Freya, no me ayudes con la promo, que te pego. Es que Freya también quiere hacer promo. Y por ejemplo, para que tengáis una idea, este es el tarrito de la vergüenza donde van todos los dados a los cuales hago un sorteo para ir dándoselos a la gente. Para que os hagáis una idea de los colores que hay dentro. Y si me queréis buscar en las redes sociales, la página web y todo, se llama Fallen Dice. Y podéis buscarme en cualquier lado, ya sea Instagram, Twitter, Ko-fi, o lo he dicho, la página web, que es FallenDice.es, donde siempre es crítico. Odo. Oye, me gusta, me gusta ese eslogan, ese es muy pegadizo. Oye, maravilloso. Pues, un placer tenerte aquí, y por como estamos viendo, tenéis el mismo apellido. ¿Por qué será? Enseguida lo sabremos. Justo debajo de estas dos maravillosas personitas, tenemos a la artista principal de Gremio Astral. Oba, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Dibujo el releo y me cata a los gatos. Seguidme. Venga. A ver, Astin me gusta con Cisa. Con Cisa, directa, si es que lo tiene todo, no le hace falta nada más. Yo, a mí, me parece que lo ha dejado claro. Pues eso, espero que lo disfrutéis esta sesión de hoy. A ver cómo rolen estas chicas. Creo que de todas, únicamente he roleado con... Uy, casi te llamo Soleil. ¿Cuál es la que pasa? Sí, sí. Así que estoy con muchas ganas de empezar. Nerviosa, como siempre, pero con ganas. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y pasando al otro lado de la pantalla, tenemos a la maravillosa, espectacular Balun. Balun, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, hola. No sé qué decir, estoy muy nerviosa. Si estás nerviosa, no te preocupes, cielo, que ahora mismo entramos en partida y ya a todos esos nervios se nos acaban. Como diría la hierbas, se nos van. Espero que sea eso y créeme de un infarto, si no será curioso. Y justo debajo de Balun tenemos a otra personita que ya tiene también aquí una trayectoria, un caminito en territorio de rol increíble. ¡Vaya trayectoria de rol! Son los mejores, aprendan de ellos. No, tenemos a Dariela. Dariela, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Estoy un poquito nerviosa, aquí hay unos pedazos de artistas por todos lados. Yo solo vengo a jugar con amiguitos, como te han dicho antes, pero aquí hay un nivel ya. Pues nada, a ver si estamos a la altura de lo que se cuece. Estaréis, estaréis a la altura. Yo os he seleccionado especialmente a vosotras porque sé el nivel que tenéis, sé lo bien que roleáis y sé lo bien que podréis llegar a interactuar entre vosotras. Es una mezcla explosiva. Y creo que sin más dilación vamos a comenzar. No sin antes mencionar a la personita que ha compuesto el tema que llevamos escuchando desde que hemos comenzado la emisión. Voy a pasar el link por el chat. Este es su link de Twitch donde podéis verle en directo hacer obras de esta calidad para él. Podéis incluso pedirle... ¿Se le puede pedir comisiones? ¿Cuánto puesto que se le pueden pedir comisión? Pues si queréis una obra maestra como la que estáis escuchando para vuestras partidas personalizadas, tenéis ahí su Twitch y os dejo también su Twitter. Intentad entrar en contacto con él y si le decís que venís de parte de Gremio Astral y de Niali, os abrirán los brazos como si fuerais de la familia. ¡Qué bonito! La verdad es que sí. La verdad es que sí. A mí me resulta muy bonito cuando estas cosas calan, cuando tenemos un grupo así. Y yo creo que con esto podemos empezar a... comenzar. Podemos empezar a ver por dónde va a dirigirse esta historia. Y qué gusto, porque ahora es el momento en el que he terminado la canción. Dilmun. Un continente amplio. Concentrado en un terreno continuo. Un continente que debido a su estructura es difícil poder, digamos, navegar desde un lugar a otro del mismo. Por lo que recorrerlo a pie se ha convertido en... Además de una necesidad, una parte de la cultura que existe en esta tierra. Pero de todas las regiones que existen en este continente hay una en concreto que destaca por encima de las demás. Sí que es cierto que cada una tiene sus pequeñas intríngulis, pero hoy nosotros nos vamos a concentrar en una de esas regiones. Conforme vamos haciendo zoom y nos vamos acercando a esta región, vamos viendo ya el nombre de la misma. Rivia. O también conocida como la región de los dragones. este lugar, este... esta tierra no siempre estuvo bajo el mandato de los mismos. Hace mucho, mucho, mucho tiempo los dragones campaban a sus anchas por todo este vasto continente. Eran los dueños, los señores, quienes dirigían toda la vida encima de esta tierra. pero algo cambió. Los dioses posaron su mirada y por primera vez en mucho tiempo, las gentes de abajo, los que eran pisoteados por los dragones, adquirían los poderes para poder enfrentarse a sus tiranos. A esto se le conoce como las guerras empíreas. Las guerras que acabaron con la tarota de los dragones y los fieles seguidores y devotos de los dioses como ganadores. Debido a esta victoria y para no llevar aún más a la región, perdón, a todo el continente a una destrucción sin igual, se llegó a una tregua, a un tratado. Los dragones quedarían encerrados en una región por completo, manteniendo a salvo todo el resto del continente de su furia. Todos sabemos que en los mundos de Dungeons & Dragons existen dos tipos de dragones, puede que tres, debido a que últimamente se están descubriendo nuevas especies, pero potencialmente dos de ellos son los que dirigen las cabezas pensantes de estos dos grupos. Los dragones metálicos y los dragones cromáticos. Los cromáticos por su parte, en su mayoría, tienden a tener un pensamiento egoísta, un pensamiento para ellos mismos, ególatra, de ansias de poder y ansias de riquezas. Los metálicos, por el contrario, tienden a ser más bondadosos, ser más afables y a estar más en comunidad con seres como los humanos, los elfos o los enanos. En el momento en el que vivimos, estas dos especies están encerradas en un lugar del cual no pueden salir. Debido a ello, se han creado varios grupos, varios pensamientos, varios grupos de pensamientos. los dragones cromáticos desean por cualquier motivo salir de esta tierra. Desean volver a conquistar el continente y volver a recuperar lo que fue suyo. Los metálicos, por el contrario, desean que estos, sus hermanos, aplaquen esa ira y conviencen a convivir en esta tierra debido a que están encerrados, no pueden salir. Y por último, están las gentes que habitan esta tierra. Las gentes que vivían aquí mucho antes de que estos seres escamados comenzaran a acampar a sus anchas por esta zona. Están molestos, cabreados. Han visto cómo este lugar que era su propio hogar se ha convertido en un lugar árido, seco, lleno de muerte y destrucción. Una guerra civil que no hace más que llevar a la pobreza aún más si cabe y a la ruina este lugar. ¿Y por qué nos enfocamos en este sitio? Nos enfocamos porque incluso en este lugar hay zonas en las que la guerra no ha llegado del todo. O sí que ha llegado pero más levemente. muy al norte al noreste para ser exactos con la zona en la que el frío del norte empieza a entremezclarse con el mar salado algunas pequeñas villas o ciudades debido a que están alejadas de todo el conflicto no se ven envueltas en el mismo y nosotros vamos a enfocar nuestra mirada en una de esas pequeñas ciudades junto a uno de los ríos perdón a uno de los fiordos que llevan directamente la capital de esta región se encuentra una pequeña ciudad en la cual se la cual se ha erguido encima de un acantilado Bariatsen es un pueblo pesquero tranquilo sin mucho movimiento mercantil y el invierno está cerca no ha llegado del todo el otoño está dejando sus últimas gotas de temporada pero ya empieza a hacer un frío que se nota en el cuerpo ya va siendo hora de sacar las pieles ya va siendo hora de guardar todos los víveres para aguantar este duro invierno y nosotros vamos a acercarnos acercarnos a esa ciudad a Bariatsen y conforme nos acerquemos nuestros oídos van a empezar a sentir un sonido un sonido muy familiar el sonido del agua caer del cielo el sonido de la lluvia empapar las calles la tierra las casas la playa y a mitad de esa lluvia hay una figura una figura encapuchada que de repente sale del camino que se dirige a esta ciudad esta figura se mueve con un poco de prisa mirada izquierda derecha y parece ser que está intentando asegurarse de que algo no la siga las luces del fondo están encendidas por lo que las gentes en las tabernas y sus casas aún están despiertas no es muy tarde y esta figura encapuchada se acerca esta ciudad apenas tiene cuatro o cinco guardias en la entrada los cuales debido a la lluvia se han quedado resguardados bajo sus pequeñas casetas y están esperando a que el temporal amaine para poder marcharse a su casa y descansar tranquilamente esta figura encapuchada se aprovecha un momento en el que varios de estos guardias se van pues a mear seguramente o hacer sus quehaceres y se cuela por una de las rendijas de la muralla al mirar al mirar hacia atrás ve como la puerta principal o digamos la rendija por la que ha entrado se va haciendo cada vez más pequeña y empieza a mirar a los lados las calles están vacías las gentes están en el interior y comienza a buscar un lugar que no llame mucho la atención se fija en un pequeño callejón al asomarse ve que en el fondo hay unas pequeñas escaleras que van en dirección hacia abajo y un cartel en el cual hay una mujer con una cola de pescado y la mujer es una mujer bastante honda con un cuerno que parece estar como gritando soplando a través del mismo y justo debajo en el letrerito pone canto de sirena esta figura se acerca mira primero por el pequeño ventanal que hay en la puerta se asoma ve que en el interior no hay mucha gente está todo muy tranquilo y viendo las otras tabernas por las que ha pasado hace un instante parece ser la más vacía de todas y acerca la mano dispuesta a abrir la puerta y entrar pero antes de que entre yo quiero preguntar en el interior de esta taberna ahora mismo se palpa un ambiente de júbilo se palpa un un ambiente que pese a que hay poca gente las pocas personas que están aquí empiezan a cantar y bailar y es un ambiente que pesa mal tiempo que hay fuera aquí parece estar pasándolo bien entre todas estas mesas podemos discernir que hay un par de enanos la gran mayoría son humanos y veis algún que otro dracónido estos dracónidos portan grandes armaduras muy pulidas y bien ornamentadas y todos saben al menos los que viven en esta región que los dracónidos suelen ser grandes soldados grandes generales y bien valorados en cualquier lugar de esta zona pero no nos interesa estos dracónidos nos interesa una mesa que está hondo una mesa en la cual hay dos personas que están sentadas no sé qué es lo que estarán haciendo estas dos personas pero si enfocáramos la mirada en una de ellas yo quiero preguntar Mel ¿qué estaríamos viendo? estarían viendo seguramente una sátira vestida bastante elegante para lo que viene siendo este tipo de taberna con un cuerno en la frente el cual pues saldría desde aquí hacia arriba de un tono verde tiñéndose de negro en la zona de la punta puesta la mirada en todo lo que abarca a su alrededor pero sin mirar prestando atención más a la persona que tiene delante para que no pase nada cuando miras hacia delante esa persona que tienes delante ¿cómo es Niali? pues es un poco más alta que Atsara simplemente tiene el pelo lo tiene de un color azulado igual que Atsara es una sátira aunque las piernas no concuerdan demasiado pero a quien le importa lleva un collar con varias monedas que se entrelazan entre sí una larga cola estilo de sirena y algún traje de rejilla una blusa azul no muy oscuro pero tampoco lo suficientemente brillante como para destacar dos cuernos la acompañan con esa mirada de ojos rojos y está con una cerveza en la mano y viendo un poco la vida que hay en la taberna para después girarse y veo que está animada la cosa demasiada no te metas en los asuntos de los demás tampoco tenía intención lo único que me interesaba de ellos es esas monedas que tienen en los bolsillos el viaje no se te haga solo hermana la verdad es que vamos algo justas en fin quieres intentarlo aquí hay demasiada gente el que cantar es un problema o bailar lo que te plazca espero esos juegos de manos y ese buen trato tuyo me pongo no sé si por casualidad hay alguna tarima o algo así al fondo ahora mismo esta taberna es curiosa está construida en lo que parece ser un espacio que no debería ser más grande que un salón un salón doble es relativamente pequeña para lo que debería ser una taberna y sí que es verdad que la barra está construida de tal manera que es un conjunto de madera es una barra que va totalmente recto hacia adelante gira y a ambos lados hay dos pequeñas tarimas en las que pueden subir a un lado un grupo y a otro lado otro grupo vale hay un bardo por aquí que esté tocando en la música en una de las tarimas sí en la otra no me acerco me acerco un poco al bardo te apetece que me huguen a la fiesta o prefieres ser el único que reciba pago hoy el tipo que es por conforme le ves es un un semielfo debido a que sus orejas no son tan punta agudas como las que deberían ser las de los elfos comunes y va ataviado con una ropa de múltiples colores muy llamativa y te mira y dice ¿y tú quién eres? Verakia ¿ya nos conocemos? ¿un nombre? Artismert ¿Artismert? ¿Qué te parece que si te acompaño con un baile? Depende ¿eres buena? Creo que sí Se gira da un paso baja de la tarima y dice demóstrame ¿qué sabes hacer? Vale pues empiezo a bailar muy acostumbrada a estar bailando día tras día como era costumbre siguiendo un poco la música de este señor empiezo a avanzar Él no toca quiere verte bailar quiere ver qué sabes hacer y luego ya seguramente te acompañe pues empieza a bailar como es de costumbre Yo quiero hacerte una pregunta Verakia ¿cuánto tiempo lleváis sin comer? Te diría que por lo menos un día hay algo de hambre muy bien hazme una tirada de interpretación mientras esto ocurre al Sara yo te voy a decir una pequeña cosa una sutileza luego vuelvo con Verakia ¿ves que mientras Verakia está hablando con el semi-elfo wow está hablando con el semi-elfo una figura encapuchada entra en la taberna mira de izquierda a derecha se da cuenta de que nadie se ha percatado de su presencia al entrar salvo tú es decir ella no sabe que tú la has visto entrar pero tú sí sabes que esa figura ha entrado y ves como simplemente se queda a un lado de la pared y camina por el mismo intentando no ser vista por nadie recortando un poco la distancia solo me voy a acercar lo más próximo sin sin acercarme a la persona en cuestión para que siga en su forma y cuando esté más o menos cerca el que siga con la pared yo solo estoy andando cerca para llegar hacia mi hermana para si hace falta persuadir al elfo de que la deje bailar le diré en plan un susurro a esa persona de las sombras de eso conmigo no funciona yo quiero preguntar Oma ¿cómo reaccionaría esta figura? yo no estoy escondiéndome para nada ya estoy bien sí sí estaba probando la pared ¿y es una pared recia de piedra buena? no lo sé déjame probar doy un puñetazo a la pared coño joder esta madera está más dura de la que pensaba ves que es ladrillo sí es cómoda tú estás jugando a la escondita por casualidad o sea sí me has pillado y todo eso pero ¿qué? ¿tú juegas a la escondita? ¿estás jugando lo mismo a la escondite? no no cariño para nada ahora mismo lo único que estoy haciendo es intentar algo para llevarme a la boca algo de comer vale genial ves que toca una viga por mí y por todos mis compañeros ya está ya me he liberado por ahora esto nada sé que iría y te doy a la mano a Sara en fin en el momento en el que esta esta figura toca el este dice por mí todos mis compañeros y se presenta como Kire la capucha pesa por el agua que tiene en ella así que simplemente se la quita y al quitársela ¿qué veríamos? bueno ¿qué vería a Sara? a Sara pues ves a una chica relativamente joven unos cabellos así peli anaranjados peli rojos y tiene una mirada bastante interesante no son unos ojos que sueles ver por ahí aunque el color sí que es más típico de lo que parece es bastante menuda y notas que está a pesar de que esté jugando está todavía así mirando los lados viendo a ver si hay alguno de esos jugadores que le estén buscando todavía ¿tú has visto unas serpientes gigantescas con cabeza de cono y una especie de gancho cuerda que lleven así en las manos? no querida por esta zona de ese tipo de monstruos nos rondan ¿segura que no has bebido cerveza? no no yo no bebo lo siento es que si no me siento un poco más del estómago pero quería decirte hace como unos 20 minutos 15 minutos que he visto a unos seres por ahí siguiéndome por la entrada de la ciudad así que en realidad estás huyendo no este ¿cuándo la escondite? bueno ese escondite pilla pilla creo que si me pillan me quieren pegar con esos látigos raros pero por si acaso voy a tratar que no me descubran no me gusta la mejor forma de que no te pillen es que no montes escándalo y no intentes disimular ser una lagartija en una pared no no soy una lagartija tú eres el pulpo no en un momento dado el pulpo sería mi hermana y cuando dices lo de el pulpo sería mi hermana escuchas una nota musical un raspeo de cuerdas de guitarra y es en el momento cuando miras de reojo y ves como el sanielfo dice esos movimientos jamás había visto alguien moverse con esa soltura parece como si fueras un líquido que se mueve por todas partes es increíble creo creo que esta noche podremos hacer algo gordo voy a voy a hablar con voy a hablar con el tabernero un segundo y ves que este ese miel se va miro a verakia veo que esta digo verakia veo a zara me miro a mi misma jaja no vale miro a zara y veo que esta con alguien y me acerco me acerco como en con el paso que siempre llevo creo que hoy vamos a poder comer qué alegría yo acabo de pillar a alguien que dice que está jugando al pilla pilla al pilla pilla ¿sois primas? es que veo que una es una sepia y la otra es un pulpo oye, espera, espera pero tus brazos son pegajosos a ver ¿puedo? claro a ver, a ver y le veo o sea le rozó un poco la cara en plan suficientemente pegajoso le cojo la mano a mi hermana y la quito no sé me lo imaginaba un poco más mojado estilo normal estilo normal ¿tu nombre? ah, lo siento soy Kirie encantada Kirie encantada yo soy verakia soy la hermana de a zara ah, correcto y el parecido vale, vale aunque nunca me habían llamado pulpo ¿no? no ni a mi hermana sepia ¿me lo debería tomar como algo malo? no, eh ¿no? espera ¿por qué te están creciendo patas de cabra? mira a los pies de a zara a ver su pulpo espera vale, espera a zara tendría pelito en las patas pero no tiene patitas tiene pies normales también me dibujaste petetes no, no lo que tú no sabes es que eso está ocurriendo en la imaginación de Kirie no te está describiendo lo que está ocurriendo es que en su cabeza te está empezando ahora a ver con patas de cabra ay, Dios mío ay, Dios mío oye, pues tienes que saltar muy alto con esas piernas espera claro a este paso con estas piernas lo que voy a hacer es saltar lejos de aquí aún aún no recuerda que no debemos comer ay, cierto y recuerda que en realidad sí que había gente que te llamaba pulpo y a mi sepia vamos a dejarlo ahí ay, perdón pero si veréis un insulto os preferís que os llame directamente por vuestro nombre o lo que sea por favor sería maravilloso a Zara y verán ¿cierto? sí vale y sois hermanas es que a veces se me olvidó o sea no os preocupéis y probablemente lo voy a preguntar muchas veces no te pongas nerviosa sí no estoy acostumbrada a hablar con bueno en realidad sí o sea me he contrado de todo excepto gente como yo pero ¿qué se va a hacer? bueno tendremos mucho de que hablar sí claro artistian sale por el lado de bar y dice ¡eh! tú la tú la pelia azul voy desearme despertar en el espectáculo no la necesitas siempre la necesito más la tuya y le da un besito en la en la majilla y me marcho qué mona ojalá hubiese tenido hermanos también hermanos o hermanas porque los hombres van asco no he conocido suficientes hombres en mi vida así que hago caso le cojo gentilmente así del mentón a le hago créeme que es mejor saber lo que es una buena mujer a descubrir una mierda de hombre pero entonces tú eres una pulpa mujer no cariño yo soy algo más frío y desalentador algo que todo el mundo va a tener alguna vez en su vida como un resfriado peor anda disfruta del baile de mi hermana oye por cierto no quiero ser un poco maleducada pero te sobra una moneda es que verás cuando estuve jugando al pilla pilla perdí mi bolsa y parte de mis cosas como que han desaparecido entonces podrías invitar un plato de lo que sea por favor quieres ayudar si puedo ayudar cuando mi hermana distraiga a la gente bailando ve cogiendo carteras vale el dinero que cojas es dinero para ti y para comer me parece genial espera vuelvo enseguida ves como directamente va a una mesa y dice perdóname ¿puedes dar tu bolsa de oro? conforme lo dices la mujer la mujer la mujer que estaba con un bol de sopa hace así hace un ¿qué? si es que esperás me han dicho que vaya recogiendo portas y como un modo una manera de ayudar es que necesito comer y claro quiero ayudar a estas jovecitas tan amables ¿por qué no pides algo de cena? es que no tengo dinero ¿quieres lo que me queda de sopa? ¿por qué no? me gusta el agua vale y te entrega el juego que está un poquito menos menos de la mitad hay algún que otro trozo de es un caldo de marisco por lo tanto hay algún que otro trozo de cascarón de algún centollo o de cangrejo por ahí pero te lo entrego venía con un muslo de ¿cómo era esto? ¿era un buey? ¿era un cerdo? no me acuerdo pero tiene muy buena pinta muchas gracias ¡ay! ¡oh! espera a ver está bonito está frío está rico se le acerca otra mujer a la que está dice ¿quién era? no sé ¿qué rara? está mal de la olla ¿tú crees? yo noto esas cosas me lo decía mi madre seguro que no quieres algo a cambio me siento un poco mal no, 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 no tranquila, tranquila cena cena, cena nosotras si si nosotras ya nos íbamos ay de verdad eres muy amable muchas gracias hasta luego señora cabra y vuelve enseguida hacia Azor oye no tengo monedas pero me han dado sopa come tranquila necesito estar atenta a la actuación de mi querida hermana a ver llevo muchos años bailando Verakia ¿cómo es tu baile? pues va guiándose con la música me escucho doble otra vez bueno, da igual va guiándose con la música pero va fluyendo como el agua así que a través de las notas poco a poco va haciendo movimientos incluso podrían considerarse sexys porque al final de cuentas el ondular de las aguas es algo bastante bonito de ver y eso es lo que se refleja en el baile de Verakia así que poco a poco mientras que va aumentando el ritmo de de las notas de la canción Verakia va aumentando también su propio ritmo guiándose a través de las mesas que están un poco libres de la tarima poco a poco adueñándose del espectáculo hasta que cuando terminen las notas las notas finales pues quedar en una bonita pose cercana te voy a parar ahí antes de que termines la gente a tu alrededor de hecho la gente estaba cada una en su mesa si, estaban escuchando al bardo hace un rato y tal pero era eso música de fondo mientras la gente hacía sus quehaceres cenaba charlaba disfrutaba del momento cuando has empezado a bailar varias personas se han girado y te han visto otras tantas han empezado a salir digamos de esos rincones oscuros en los que quieres hablar de algo pero sin que otras personas se enteren y se han asomado a ver pues porque la gente está empezando a quedarse ahí alrededor ¿no? empieza a acercarse y llega un momento en el que toda esta gente pues forma un corro alrededor de donde estás bailando tú y el bardo está justamente debajo simplemente tocando para que tú tengas digamos ese espectáculo y tú seas el centro ¿tú cómo te sientes cuando toda esta gente te está brindando esta atención y sonríen aplauden están felices están contentos de verte ahí bailar yo quiero preguntarte simplemente por la sensación que tienes ahora pues realmente me siento como como cuando estoy cuando estaba en la playa bailando en el mar y esperando a que le llegase ese mensaje esa vista a cierta persona que actualmente no la puedo ver porque estoy lejos del mar pero lo suficientemente o sea el baile es para ella no para la gente que hay debajo como mucho sería para mi hermana que ya está muy acostumbrada a verlo y para la nueva parece conocida que está por ahí dando vueltas con una sopa supongo me da igual estoy realmente estoy concentrada en en ese baile algo algo raro pasa porque mientras estás concentrada en el baile y sabes perfectamente los tres siguientes pasos que tienes que dar lo sabes de sobra tu cuerpo te está diciendo que los hagas de repente tus oídos se taponan y al taparse todo se hace silencio ocurre en una milésima de segundo apenas unos instantes dos, tres ni siquiera llega un segundo pero una voz femenina profunda una voz que tú ya reconoces simplemente te dice un está aquí corre y simplemente esa voz hablarte y que hayas dejado de escucharlo todo y al instante a los dos tres segundos de nuevo esa 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 música y ese jolgorio vuelva a ti hace que los dos siguientes pasos que hagas los haces erróneos y en el último en el tercero vas con esas con esas botas que tienes resbalas y no te caes de rodillas pero sí que te caes de la manera en la que acabas con las dos rodillas cruzadas en el interior y las piernas hacia los lados y tú Atsara ves como tu hermana se ha resbalado y se ha caído antes de terminar en la actuación con aparte de la caída ¿tiene alguna reacción facial? no lo sé ¿qué reacción tendrías Verakia? la gente es que está aplaudiendo se ha quedado como intentaría como hacer un giro más bonito para como solventar la situación como que esto no ha pasado está como ok y en cuanto a eso es como gracias gracias como rápidamente recogiendo un plan si alguien me da unas monedas nos vemos tenemos prisa y voy y básicamente me voy a acercar a mi hermana antes de que te acerque esa tu hermana Cristian te coge del este y te ¡eh! oye oye ¿por qué tanta prisa? hay que ir a recoger la cena y lo que nos han dado tengo prisa mucha prisa pero eso que ahí has hecho ha sido increíble estarás por aquí mucho tiempo en la ciudad o no lo sé pero ha sido un placer conocerte nos vamos ver aquí digo nos vamos a Zara nos vamos vámonos pero y como que ya la gente se empieza a colocar entre él entre el semilfo y vosotras y él como oye ya lo perdéis aprovechemos está aquí sí ¿dónde? no lo sé pero está aquí vale hay que partir cuanto antes os mirad os mirad con la cabeza la idea de que habláis de nada interesante no demasiado queríamos quedarnos un poco más pero la vida da muchas vueltas creo que tenemos algo de prisa ya lo entiendo os ha gustado mi jugada del escondite ¿queréis que os ayude? se me da muy bien esconderme claro ¿por qué no? siendo más seguro que será todo maravilloso perfecto vale pues a ver en principio mejor escondite que he encontrado fue aquí porque a ver en esta aquí no es un buen sitio la cojo la cojo del hombro a a Kirie le digo ¿sabes andar a la vez que hablas? creo que sí salgamos de aquí y hazlo vámonos vale por cierto os gusta también el pilla pilla es muy divertido oh sí nos encanta es un juego que jugábamos muy a menudo mi hermanita y yo cuando mi hermana y yo cuando éramos más pequeñas ¡qué guay! pero vosotros os levantáis ¿no? después de que os pillen claro genial es que por lo general cuando les pillan no se le vuelven a levantar no se le supone es entrar al sueño o algo no tengo que ir desde normal cada vez que encontraba a mi hermana jugando al escondite tenía que ir con una toalla siempre se escondía en el mar a ver es un sitio muy bueno es muy amplio pero si siempre te escondes en el mismo sitio era muy fácil encontrar pero es muy amplio el mar puedo ir muy abajo y no me encuentro ¿no te das cuenta que siempre te encontraba y aún así te dejaba tiempo para estar ahí? lo sé es que eres la mejor hermana del mundo y como que te abraza un poco mientras que va o sea como que te agarra un poco de la cadera como en plan mientras que vamos avanzando deprisa al salir fuera bueno antes de salir llegáis a la entrada de la propia taberna cogéis las tres las capuchas las colocáis os cubrís la cabeza la lluvia pues bueno os escucháis como golpean las telas y en constante en vuestra cabeza y os asomáis a las calles miráis izquierda a derecha y tú aquí ya tienes la sensación o sea es algo que te llama es como un instinto un sexto sentido que despierta en ti y tú sabes el camino que tienes que seguir no no en plan de vale es esta calle esta calle esta calle pero más o menos sí que puedes discernir la dirección que tienes que tomar pero cuando miras y te giras a ver a Zara y a a Kire te fijas en que en la calle principal que es como veis en la ciudad que es todo una inclinación la calle principal que va en descenso hacia la entrada y hacia la cual tú tienes que dirigirte porque es lo que tú sientes ves como a uno de los costados bajo uno de los de los techados de las casas hay unos tipos unos tipos que portan unas armaduras de tonalidades rojas y negras ves que uno de ellos lleva un látigo en el cinturón otro de ellos lleva dos espadas en la espalda y un tercero parece llevar un cartel un papel y está como señalando el cartel y está preguntando a alguien esa persona que siempre debería estar paseando por ahí a estas horas hace un como que no lo entiende y el tipo lo agarra de la pechera y como que le pone el cartel más enfrente parece ser como para que lo vea bien escucháis gritos no discernéis que le está diciendo porque estáis suficientemente lejos pero esa escena si que la veis clara hay una calle colindante si pues vamos a ir por la calle y digo por aquí pero si o sea estando en una calle colindante sin perder me he dicho tengo que ir para allá mi instinto me dice tengo que seguir para allá yo voy para allá pero bueno una calle colindante voy a tirar a un lado voy a tirar a un lado no se escuchan maldita sea no me hagas esto ok perfecto seguís esa a través de esa calle colindante empezáis a callejear y a medida que avanzáis por estas calles y tu instinto te dice que salgáis fuera de la ciudad sí que sí que es verdad que necesitas salir fuera de la ciudad y una vez sales ese instinto esa como esa voz como ese sentido aráctido que diríamos te dice que mires hacia la izquierda y ves el mar y el mar te llama miro o sea salgo de ahí vamos al lago o al mar un momento te estoy agarrando de la mano yo veo donde tú vas es así de fácil quieres ver algo bonito Kirie te vas a transformar en ballena o es una especie de sirena vale si enséñame me lo tengo muchas ganas salta 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 vale bien vámonos y vamos a vamos a la zona del mar uy pero espérate sabía nadar si es verdad practica en el río vale espérate que me quite las botas no no aún no he llegado o sea tenéis que caminar hasta llegar a la playa tenéis que caminar de bajar para llegar hasta la playa yo entendía que os tirábamos así que no buena suerte para sobrevivir fin de la historia y hasta aquí se acaba la partida chicas no que somos de nemel no a medida que avanzáis bajo esta lluvia notáis que el viento empieza a azuzar con más fuerza y esta lluvia de repente no es una lluvia se convierte en una tempestad y conforme os acercáis al al mar y ya podéis ver la playa sois digamos ahora conscientes y la podéis ver en su plena en su plenitud veis una cosa curiosa porque os tapáis con las capas para evitar que salgan volando hacia atrás estáis ya tocando con las botas y las piernas con las botas y con las zapatillas la arena y la arena obviamente está mojada por la lluvia por lo tanto no es arena seca es como un barro a través del cual vais pisando y vais haciendo frente a ese viento y al fondo justo al final del mar entre relámpago y relámpago veis una pequeña luz una luz de color naranja que parpadea cerca del horizonte Verakia llegas hasta el borde y el final de la playa y ya el mar te pega los los zapatos que tienes ya te está tocando y ya te llega hasta los tobillos bien que me pide el instinto que me está llamando es la luz es lo que me llama o simplemente que haces cuando llegas y tocas el mar ya estoy aquí o sea toco el agua y y digo ya estoy aquí tu visión se transforma en una visión de túnel solo eres capaz de enfocarte en aquella luz alaranjada y roja que parpadea en el horizonte de repente esa luz desaparece y miras a tu derecha y está oscuro a no ser bueno tú puedes ver en el creo que tú podías ver en la oscuridad si no por lo menos sí veo en la oscuridad sí ves en tonos de grises y cuando pega algún que otro relámpago es cuando notas digamos y ves en color alguna que otra cosa y no te hayas fijado hasta ahora pero unos cuantos metros más a la derecha ese instinto te dice que mires en esa dirección y cuando un relámpago cae ves que hay una figura que parece haber sido arrastrada por el mar y está varada en la playa y las horas le están golpeando hasta la altura de la cintura vale pues avanzo hacia allá a ver quién es esa figura al avanzar os acercáis las tres y yo voy a preguntar Dariela aunque ahora estés inconsciente ¿a quién verían? ¿qué verían ellas? bueno pues verían a una mujer de unos demacrada su es etérea quizá podría ser por ser demacrada o por su propia especie tiene unas unas vetas que salen del interior de su traje pequeño traje que es nada una simple ropa básica sucia y destrozada desde ahí salen unas vetas que recorren su cuerpo evidentemente el atisbo de de su pelo crepita con la tormenta que se escucha a lo lejos pese a que esté inconsciente y en el suelo ¿es lo que veis cuando llegáis? pues me acerco primero le mido el pulso porque a lo mejor está muerto hay que medir el pulso primero no sé si le encuentro símbolos vitales si no le hago como siempre como hay que hacer para despertar a alguien básicamente que está inconsciente que es apretar entre los dedos para hacerle el mayor daño posible y que se levante está respira o sea respira está 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 viva su vida no en peligro pues le hago ey despierta es muy pronto para dormir Alerna tú tú tienes tú ahora mismo todo esto que escuchas lo escuchas como muy 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 lejos para ti es casi un susurro embotellado en tus oídos ni siquiera los relámpagos y los truenos que caen son capaces de llegar a ti sí que los notas algo en tu cuerpo te hace sentir los cercanos pero ni aún así te permite salir ahora mismo de esa oscuridad vera me permites claro todo tuyo me pongo de rodillas al lado de de la pobre galerna la voy a intentar enderezar para que no esté como barada como pueda sino que esté de frente voy a poner una de mis manos en su frente y la otra donde iría el corazón cerca de repente habría un brillito especial en mi cuerno mientras le digo despierta aún no es tu hora galerna tus sentidos están apagados tu conciencia está lejos de ser tuya no está en tus manos el poder escoger eso pero una voz profunda una voz que no es la de azzara una voz que es más etérea más oscura más fría incluso te recuerda que no es tu hora y como si alguien te pegara con un desfibrillador en el pecho coges aire y notas que tienes algo en el exófago algo que te obstruye algo que tienes que tirarlo cuanto antes y parece ser agua pues concretamente azzara que está al lado verá que sus ojos se abren de repente en ese mar oscuro de la esclerótica negra y esos ojos azules y de repente ves que se incorpora y te vomita el agua que le atoraba que aunque le faltaba el aire te lo descupe en los pies en las piernas donde estés espera ve que te está cogiendo lo que has echado de la boca y te lo ofrece toma toma no vayas a ser que pierdas tu forma no ir y eso pasa por no saber nadar déjalo es vómito esto es vómito pero si es granizado es vómito en fin te encuentras bien la veis que por un segundo intenta bueno va a pilumbrando a cada uno cuando empezáis a hablar así sobre todo la voz de Kirie que es y claro recula un poco como intentando descubrir dónde está y cómo ha llegado en ese momento hasta allí observa a cada una con cierto temor en el rostro porque bueno no se mira porque cuando va a dar contestación a tu pregunta tiene que por un segundo comprobar que sí que está entera entonces sí sí estoy bien y el brillito del cuernecito se apaga como el que ya ha hecho su función nadar a estas horas es un poco peligroso ¿nunca te lo han dicho? nadar no y le da por dirigir su mirada al mar y de repente la veis que sonríe como como en plan lo conseguí una sonrisa psicópata de y se empieza a reír y se empieza a reír recuerdan al bromas pues ahí la tienen me voy a acercar a mi hermana lentamente para decirle ¿podríamos irnos y dejar a estas dos locas aquí? no sé por qué me ha traído aquí el mar pero bueno si te ha traído por ella madre mía la que nos espera ver a mí que vas a tener que ser hermana mayor de dos personas más no te preocupes estoy a tu lado y le hago así papá estoy a tu lado te abrazo fuertemente y digo yo solo tengo una hermana no te pongas así que después me pongo blandita Galerna pese a que tú estás ahora mismo en esta situación tú puedes discernir algo que las personas que tienes frente a ti no se han dado cuenta porque tú estás sentada te has alejado ya de la orilla pronto el mar ya no te está mojando solo la lluvia y estás sentada y tienes a estas tres personas como en un corrido alrededor tuya y enfocas la mierda entre sus piernas de todas ellas miras al fondo y ves entre nueve diez figuras que se están acercando y escucháis una voz que dice ¡Eeeh! creo que nos tienen pero ahí y por un segundo teme que que alguien que haya algún agarrostro conocido y después las mira a ellas son vuestros eh pero vienen con vosotras si fueran amigos créeme que no irían corriendo de esta manera esta playa sí vienen los pilla pilla lo que pasa es que creo que ya me han encontrado así que creo que deberían buscar un nuevo escotito a ver no vienen corriendo vienen andando porque ya os han visto entonces quiero decir van andando porque saben que estáis ahí no están a mucha distancia de vosotras están como a unos cinco metros seis metros como mucho bueno muchachas hora de correr vamos uno de ellos dice ¡Eh! ¿Quién de vosotras es Kyrie? le tapo la boca le tapo la boca a Kyrie no sé ¿quién pregunta? ninguna de nosotros nos llevamos así no el tipo que es el que lleva el que lleva el látigo veis que no solo lleva el látigo en su otro costado del cintrón lleva una gran espada con un adorno de un dragón en lo que parece ser el mango de la misma dice ¡quitaos las capuchas! me han pillado ¿con qué orden? con la orden de búsqueda que tenemos de Kyrie y ves como el tipo se engancha el cinturón el cinturón el látigo y parece ser que lo puedes enfundar en cualquier momento pero hombre no os pongáis tan hostiles me quito la la capucha yo puedo al menos somos unas viajeras que estábamos de paso el tipo se gira mira a un otro soldado que está al lado este tiene el pergamino pero pese a que estamos lloviendo siempre te lo abre un poco lo mira él lo mira te mira a ti y dice no ¡vosotras! y señala tanto a Zara como a Kyrie para que se quiten la capucha eran diez soldados ¿verdad? sí vale ehm eh vale no contito perdón perdón voy a soltarla para que no suelte que es un hombre espero que haya entendido la indirecta no digas que eres tú suelto la boca perdone señor señor ¿se ha presentado usted para que yo me pueda presentar ante usted? Arthur general general imagino o si literalmente soldado almirante Arthur anda un alto cargo encargándose de minucias como encontrar a una persona a la persona a la persona que se le busca se le otorgan cargos de asesinato no tienes que ser padre tiene que hacerle padre suma dos más dos en su mente ahora entiendo lo de que no se levantaran jugando al pilla pilla pero como ve aquí acabamos de llegar a la playa está cayendo no se sabe de dónde esta lluvia que ya no es lluvia esto ya es una tormenta seria y acabamos de salvar a una chica varada en mitad de la playa si puede hacer así mira por encima de tu hombro no es ella de hecho veis que incluso ya se ha levantado viendo tantos hombres cerca y la hostilidad en la que se han presentado así que si ustedes no son más que personas que quieren ayudar a la gente ¿por qué vienen con estas hostilidades hacia cuatro personas las cuales están empapadas de pies a cabeza intentando salvar a alguien de morir en la orilla a mitad de la noche? a mí lo mínimo sería preguntar ¿qué tal está la persona que casi muere ahogada? llevamos casi tres semanas tras la pista de esa mujer la última vez que se la vio fue entrando en esta ciudad y hace no mucho en una de las tabernas todo parecía coincidir y qué casualidad que uno de los válidas vio a un pequeño grupo salir justo cuando llegamos nosotros me muestra usted la imagen a lo mejor es verdad que hemos salido del del bar pero porque no tenía nada que ofrecernos ahí ¿puede enseñarme la imagen por favor? es así le hace un gesto al otro y este simplemente se acerca lo suficiente como para que podáis verlo coge el pergamino lo extiende y es un dibujo es como un dibujo egipcio que es 2D o sea en plan simplemente es una cara de perfil pero esa es la cara de Kiria se la reconoce por por los colores del pelo y por la por el aspecto joven ¿no? de la mujer si la vi en el bar cuando estaba en medio del espectáculo creo que se fue diciendo o sea le va diciendo por donde estaba el camino o sea nosotros hemos ido a la playa pues diciendo la vimos adelantarse un poco a ver a ver mierda bueno yo lo he intentado chicas el guardia de al lado se gira y dice ¿eh? ¿y tú quién eres? y señala señala a Kiria ¿ves que se coge hacia abajo? es como yo soy una pobre señora tengo mucho frío y queríamos ayudar a esta jovencita almirante no me hayan que quitar la capucha tengo mucho frío podía morir en cualquier momento de una hipotermia El tipo que está con el pergamino te dice, enséñame la cara. Es el que más cerca está. Es el que lo tenéis cara a cara, pero los otros están como a eso, a unos 3-4 metros y este simplemente está a 1-2, más o menos. Es que vale, tiene la copucha. Estás muteada, Sara, por si quieres, si nos estás diciendo algo. ¿Qué estáis diciendo? ¿Qué pasa? Es que mi pareja está hablando y no quería que lo llegue. Vale, vale, no te preocupes. Me voy a acercar, sabiendo desde que puede salir mal, porque los dados son así. Voy a intentar persuadir a esa persona, la cual está más cerca, para que literalmente crea que es una anciana haciendo una buena acción en mitad de la noche, ya que ha visto a dos personas corriendo hacia la playa para salvar a otra. ¿Qué le dirías? O sea, no quiero que me digas, quiero persuadirle. No, no. ¿Qué le dirías para empezar a persuadirle? O sea, ¿cuáles serían tus palabras? Caballero, ¿verdad? ¿Usted de verdad cree, como le he dicho a su almirante, que lo más correcto es atacar así a dos personas que están en mitad de la noche? Una señora mayor y una persona que casi muere por una búsqueda así, seguramente esa persona ya esté lejos y lejos del pueblo, o incluso haya aprovechado esta distracción en cualquier esquina para que no la encontréis. Nosotros nos hemos encontrado a esta anciana que no podía mover nada y quería ayudar a esta pobre señorita del suelo. ¿De verdad usted no va a tener un poco de corazón y dejarnos ir en paz y hacer su trabajo como debe hacerlo? ¿No atacar a personas inocentes? No te voy a hacer ni tirar. Eh, para que veas. Él simplemente dice... Almirante, puede que nos estemos pasando. Dice... También se pasaron con los hombres de aquel pueblo. Se gira, mira al grupito que sois. Galerna, ¿eso lo has lanzado? Pregunta. No, no, no. Era solo por probar. Es que estaba mirando el conjuro, Galerna, porque estaba en inglés y le da sin querer y he hecho cara de... Vale, vale, vale. No lo has lanzado de verdad, vale, vale. Menos mal. No, 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 no. ¡Ataque! ¡Ah! No hay combate en este. No hay combate en esta partida. Inmediatamente, Galerna. ¿Qué? Dímelo a la cara. Se gira y en el momento en el que se gira dice... Almirante, puede que tengan razón. La tormenta está empeorando. Podríamos escoltarlas hasta la ciudad y... Mañana podríamos retener la búsqueda. Él lo mira y dice... Está bien. Nos replegamos. Mil gracias, Almirante Arthur. Le digo mientras se va. Él se da la vuelta, os observa y dice... No, os escoltamos. No es una ancianita y una persona que acabáis de rescatar. Él hace así y os hace un gesto con la cabeza para que vayáis delante. Sí, por favor. Muchas gracias. Púbrese bien, señora. Y como le sirvo de apoyo para Galerna. Lady. Haz un asentimiento, no te va a dar la gracia. Pero se te acoge a ti, ¿vale? Y camina contigo. Ayuda. Bueno, no sé. Vamos a poder caminar sobre la arena. Pero digo... No puedo hacer el meme como para seguir el rol. Porque me va a seguir la señorita. Anda, ven aquí, Eustaquia. Ven, apóyate en mí. Que has perdido el bastón corriendo a salvarla. Ay, es verdad. Mi pobre bastón. Llevaba muchos años que no lo cogí. Digo... Ay, mi cabeza. Ya estoy olvidando cosas. No te preocupes. Es que si alguien llega a fijarse debajo de la capucha... Kiria, es que se está escuponando muy fuerte. Si es así de esa manera, hazme una tira de interpretación. No me hagas esto. Merecido. No lo merece muy fuerte. Con lo bonito que ha salido todo. Hay que echarse tierra. Ok, un trece. Pese a que Kiria está haciéndose pasar por esto, donde habita... Y está cubierta con la capa por dentro. Se está riendo. Se está soltando como pequeñas risas. Pero con el sonido del viento fuerte, la lluvia, los relámpagos... Todo hace que nadie pueda escuchar esta pequeña risita. Es en ese momento, cuando estáis ya terminando de subir la colina para introduciros de nuevo en la ciudad... Que uno de los guardias señala a vuestro grupo. Y cuando señala, señala a la antenita. Dice... ¡Eh! ¡Es esa! ¡La vi hablar con la otra! ¡Con la del pelo verde! ¡Es ella! Es una de los guardias que estaba en... Parece ser que estaba en la propia taberna. Señor, disculpe. ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Lo sé! No, no... La veo. No, no parece... Y justo en ese momento... El almirante se gira como que muy despacio. Os observa y dice... ¡Hombre! ¿Referéis esto por la vía rápida? O por la vía corta. Ambas son lo mismo según el significado del idioma. Veo que está usted en par con palabras. Bien. Este va a coger la espada. Va a empezar a desenvainarla. Y justo cuando lo hace, veis como el tipo hace... Eso te pasa cuando viene. Y se cae al suelo. ¡Ay! ¿Me acerco? Precito. La espada es demasiado grande para ti. Está dormido. Y a tu espalda escuchas... Un montón de cuerpos empezar a caer. ¡Ah! ¿Habéis sido alguna de vosotras dos? Yo estoy diciendo Karen, te quiero En mi cabeza estoy diciendo Karen, te quiero Voy a aprovechar y voy a coger ese hermoso látigo que hay ahí Mi droga Conforme lo coges escuchas unos escuchas unos tacones unos tacones que bajan por ese camino empedredado de arriba y ves una mujer que está bajo un paraguas y dice No, no han sido ellas He sido yo Y veis a esta señora Písame, señor Oh, Dios mío Mamá, digo qué Mami, sorry, mami Las ilustraciones estas de aquí son de una artista llamada Daria Ochinikova Lo digo porque veréis más ilustraciones de ella luego pondré los links a Artistation de ella para que podáis contemplar este maravilloso arte Por favor Pero conforme veis que esta mujer pues desciende por ese camino empedredado y dice que ha sido ella os observa con el paraguas y dice Habéis sido más difíciles de encontrar de lo que me dijeron No sabía que estábamos en la lista de más búsquedas, hermana A saber O es que te están buscando por tu arte Impactas allá donde vas Oh Qué lindo Pero él te comienza a pensar con quién se está con quién se ha juntado Que no sabe si está mejor antes o ahora Pero está Se recoloca Se recoloca bien las gafas que no parece tener utilidad pese a que es un día lluvioso y os mira y dice A ver ¿Quién de vosotras tiene contacto con Karen? ¿Karen? Una mujer Ya puedes dejar de ser abuela ¿A verdad? Doy un poco el recuerdo de cuando yo era pequeña de cómo era Karen Ella te mira y dice Así que eres tú Vale En principio he venido por ti Se gira Mira al resto ¿Qué hago con ellas? Donde vaya mi hermana voy yo Creo que ya tienes más respuesta ¿Entonces es amigo que ya? Te fijo en ¿La conocéis? No Pero conoce a Karen y con eso me basta Pero entonces ¿Quién es Karen? Quiero conocer a Karen En fin ¿Es maja? Es maravillosa Ya la verás Mi nombre es Astrid Y pertenezco a un Grupo selecto De gente privilegiada ¿Se puede saber el nombre? ¿O lo guardaremos en secreto? No te preocupes Pronto los conocerás Y se da la vuelta Extiende la mano hacia adelante Y al hacerlo En el propio suelo Se empieza como a resquebrajar El mismo Se abre una grieta Y de esa grieta Vais a ver como Gritos De varias voces Empiezan a emerger Unos Unos brazos Fantasmagóricos De color rojo Salen de esa misma grieta Empiezan como a trepar Y a salir Del propio suelo Y estos brazos Empiezan a agarrarlos Unos con los otros De tal manera Que hacen una especie De pequeña Círculo ovalado Que nosotros entenderíamos Como un Portal Y ya Yo me quedo Con los ojos Pogifláticos Diciendo ¡Ah! ¡El suelo! Bonito Ella es muy bonito ¿Cómo lo has hecho? Espérate No No puedo sacar el cuaderno ahora Eso no se moja Llegas un sitio Un resguardo Un techo Ella Se gira Te miras Observa Y dice ¿Cómo decías Que te llamabas? ¿Quién? ¿Yo? No Ella La que ha tenido contacto Con Karen Verakia Vale Verakia Verás El tiempo Apremia Al menos Para mí Tengo muchas cosas Que hacer Así que Quien quieras Que vaya contigo Adelante Pero Te enseñará Te enseñará El portal Esta es la salida Copia 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 A uno Pues Hermana Vamos juntas Y vosotras dos ¿Qué queréis hacer con vuestra vida? Oye Yo Definitivamente Me quiero meter ahí Hay una voz Que suena En tu cabeza Que te dice Oye Esas manos Tienen buena pinta A mí me gustaría Comerme alguna Que otras De ese estilo Imagínate Pero tú Tú no estás viendo Lo mismo Yo veo flores ¿No ves que están haciendo Como una especie de escalera De caracol? Pero tú Imagínate Que son de gominola Yo quiero saber A qué saben Esas flores de gominola ¿Y si sabe la frambuesa? Espera Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que darle un pocán Pequeñito bocado Y ves como se acerca Poco a poco Quiria Conforme Quiria se acerca Una de estas manos De la propia mano Empieza a salir como una cara Que hace Y parece estar pidiendo ayuda Y Quiria como que Se está acercando En plan de Como para intentar morderla No deberías Acercarte así Y lo único que dice Mientras aún todavía Está apoyada En A no ser que se haya movido De Ay que no me acuerdo El nombre Verakia Verakia Gracias No pasa nada Dentro de poco Te vas a quedar sin apoyo Te viro No me quedaré sin apoyo Lo cual significa En ese momento Como diciendo Voy Oh que bien Pues vamos todas Ya sabes Siempre iría al mismísimo infierno Por ti No puedo así Me vas a poner blandita Ya estás blandita Estás literalmente empapada Más blandita Bueno chicas Algo así No sé dónde vamos a ir Pero tiene pinta de ser interesante Y habrá No sé si hay puerta Portal Lo que sé Y me meto para dentro Estos Estos brazos Que se han juntado Los unos con los otros Forman este Este pequeño lugar Esta forma ovalada En el centro Lo que hay simplemente Es como un velo De color naranja Y un haz amarillo En el centro No podéis ver lo que hay a otro lado Pero sí que es verdad Que en el momento en el que pisáis Es como si pasarais una cortina de aire Ese aire está enfocándose De forma diagonal Hacia vuestra cara Y os da Pero podéis cruzar Sin problema Pues Cruzamos No sé a ver dónde vamos ¿Me ha dado tiempo a saborear esa mano? Eh No Es decir No porque no la hayas podido saborear Simplemente Es que En el momento en el que La has La has morcido Tu boca ha atravesado Esa mano Ah No me gustan las nubes al botón Eh ¿Por qué no tengo? Ah Vale Está aquí Perdón Quiero ver a Maribel Maribel En el momento en el que entráis Eh Veríais Un pasillo Este pasillo Al final del mismo Hay una mesa circular Y parecen haber ya Varias personas En el fondo Camináis Astrid sale detrás vuestra Y os indica que continuéis Conforme llegáis Hay Cinco figuras Tres de ellas Tres de ellas Tres de ellas Parecen estar Eh Directamente mirando Hacia la dirección De la que vosotras venís Las otras dos Están Como Un poco más Separadas Eh Esperando Eh Tení la sensación De que las Tres figuras Que están delante Tienen El control De la situación O parecen estar en un estado En un lugar Superior A las otras dos Porque las otras dos Las veis Muy rectas Como si tuvieran Ahora mismo Un palo Por el culo Y Cuando Termináis de salir De este pequeño pasillo Observáis que la sala Da a muchos Más Eh Muchas más Estancias Iguales De la cual habéis venido Parece ser Una unión De distintos tipos De portales Y Astrid Pasa A través de todos Eh De todas vosotras Y dice Ah Vale Ya las he traído Eh Al menos A la que tuvo Contacto con Karen Estas Parecen ser Al menos Esa de ahí Y señala A Galerna Un arma descarriada Que no No parece Tener un futuro A las otras Desconozco Que podemos hacer Pero Esa de allí Y señala A Verakia Es quien Tenía contacto Con Karen Una de las tres Eh De las tres mujeres Asiente Y es Quien Avanza Y da Como Un 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 Como quien tiene la voz Cantante Ahora mismo ¿No? Esta mujer Eh Os mira y dice Buenas noches Es Un agrado Teneros aquí Mi nombre es Calista Nocturna Matearca Del Aquelarre De las tres lunas De las tres lunas Y Simplemente Agato un poco La cabeza Y os saluda Yo agacho La cabeza Como No dejé la reverencia Para De esta señora Un gusto Conocerla Estas de aquí Son Mis otras dos hermanas Isolde Y Lira Ambas Dirigimos Este lugar Y Se Nos ha convocado Aquí Por Una razón En específico Una Integrante De nuestro Círculo lunar Hace tiempo Que ha desaparecido Lo último Que supimos Es que Su voz Fue escuchada Por alguien Cercano A ella Y Con Ciertos Artilugios Y Algún Que otro Conjuro Conseguimos Dar Con La poca Fuente De su Poder Que queda Remanente En este Plano Y Mira A Verakia Acércate Hija Mía Mía C Doy un Primer Paso Quiero Decir Que Karen Ha desaparecido No Sabemos Aún Si es Que ha Desaparecido O no Quiere Presentarse Ante Nosotras Pero Jamás Había Faltado A La Reunión De los Eclipses Y Este Año Efectivamente No ha Aparecido Sus Discipulas Han Intentado Entrar En Contacto Con ella Con ella Nadie Consigue Globalizarla Extraño ¿Es Cierto Que mantuviste Contacto Con Karen Hace unos Años Así fue Y Escucho La voz Su voz En mi Cabeza A menudo Una de Ella se gira Esta La que está en el centro La que tiene Esta mujer Tiene un aspecto Distinto A las otras Todas son Como Colores Totalmente opuestos La una a la otra Su cabello Es de color rojizo Sus telas Son mucho más Ajadas Mucho más Rústicas De hecho Más Naturales No Intenta tener Un estilo Tan elegante Como parece ser El que tiene Calista Y Solde Es quien Da un pasito Ahora Hacia adelante Y Al Hablarte Te dice En ese Caso Quiere decir Que formaste Un vínculo Un Pacto De cualquier Otra manera Es imposible Que incluso A día de hoy Con los años Que han pasado Puedas tener Contacto Con ella Si Hice un pacto No fue consciente O por lo menos No lo hicimos De manera consciente O si No lo se Lo único Que le hice Fue Decirle Que iba a bailar Para ella Todos los días Que estuviese En la playa Como buenas Amigas Una de ellas Se gira Y Solde Que es la que está En el centro Mira A Lira Que está Al otro costado Parece estar Como medio dormida Como en plan Así Hermana Y ¿Ves como Kalista Da un pasito Hacia atrás? Si Puede que nos Resulten Más útiles De lo que pensábamos Al menos ella Señala Verakia Noto algo Noto algo En ellas Es muy similar Muy similar A cuando llegó Ella Y se gira Y mira A una persona Que Ahora mismo En el momento En el que La señalan Simplemente Por pronunciar Y decir Ella Y la miran Es cuando Se siente Observada Porque todas Las miradas Ahora mismo Se dirigen Hacia ella Balun ¿Qué es lo que verían? Lo que verían Es como Esta Mujer Con rasgos felinos Que está Aquí de pie En cuanto todo el mundo Se gira a ella A veces Es como Se pone Muy 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 colorada Empieza A tartamodear Y es como Agacha la cabeza Se tira el pelo Se adelante Y se intenta Ocultar De todos esos ojos Que la están Ahora mismo Mirando La mujer Que está al lado La Tifling Que está al lado Que tú la conoces Como Wanda Le dice Tranquila Son Son mucha gente Estará bien Estarás bien No te preocupes Yo me encargaré De ello Vale Calista Vuelve a caminar Hacia vosotras Y qué historia Os envuelve A vosotras Y Pasando un poquito De Verakia Señala Tanto A Zara Como A Galerna Y a Y a Kyria Os estaba dando Tiempo Si queríais Hablar Pero bueno Entiendo Entiendo que Estar en un lugar Como este Pueda poneros Un poco En tensión Pero tranquilas Entre nosotras Estáis seguras Si usted lo dice Majestad Permíteme presentarle Mi nombre es Kyrie Ellison Y vengo de unas tierras muy lejanas Me encontré por casualidad con estas amables señoritas Y Digamos que Estábamos jugando al escondite Pilla pilla Y me pillaron Pero Gracias a la amabilidad De Astrid Logramos llegar aquí Como De sorpresa Es un placer conocerla Me quise creer un poquito Sal muy caballeresco Todo de repente Ya esboza una sonrisa Y mira Mira Galerna Que está justo al lado Te raspea Porque bueno Mi barco Acaba de Naufragar Bueno El destino Querido Que O yo Cuanto lo siento Yo No Y Y sonríe Minon ¿Puedes Llamarme? Cuando sonríes Ella Sonríe De una manera Muy parecida Como muy Picara Muy picaresca Se siente No sabe si es que Lea Bueno En ese momento Es como vale Complicidad Efectivamente Señora Bueno Podéis llamarme Y como si tuviera que pensar un nombre Realmente Galerna Sí Galerna Y por último Se gira A A Sara ¿Qué necesitas? Sí Si la habéis estado mirando A mi hermana Sabréis perfectamente Quién soy Pero por los modales Soy Atsara La hermana de Berakia Su hermana mayor La encargada de protegerla Y de velar por su seguridad Tú y yo No has estado en nuestras visiones Te hemos visto Actúas bien Eres una buena hermana mayor Aquí Como puedes ver Todas somos hermanas Nos cuidamos las unas de las otras Y Ahora Parecéis estar en un estado En una condición En la que Quizás tomar decisiones Se os venga Algo grande Cualquier decisión O sea Mantener a mi hermana salvo Me da igual el riesgo Que convenga Lo haría El aquelarre Es nuestra vida Es nuestra devoción Es nuestro deber Y es nuestro amor Aquí todas Somos una unión Nos protegemos entre todas Nos cuidamos entre todas Y velamos las unas por las otras Aquí Mi compañera Wanda Eh Wanda Era Wanda Era Wanda, ¿verdad? Sí, creo que sí Mi compañera Mi compañera Wanda Y Su cupila Os llevarán a un lugar Donde podáis descansar Tomados el tiempo Que necesitéis Una vez estéis preparadas Os preguntaremos Si realmente queréis Quedaros aquí O marchar de nuevo A las tierras De la guerra Aquí podéis tener un hogar Pero la decisión Debéis tomarla vosotras Voluntariamente Y con la mente despejada Bien Pues la seguiremos Mirando a Wanda Y a Maribel Cuando la miras Ves como Maribel Como que te está mirando Cuando la miras Oh cool Miras solo en plan de Súper tímida la pobre Ay Que ricura Vamos a vivir en un castillo Son Ay Conforme estáis Conforme estáis diciendo esto Escucháis unas 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 patas Sí, unas patas Que suenan Sobre la piedra En vez de Como que se están acercando Y este ambiente Que se había creado De No tensión Pero Realmente De estar frente A unas personas Que realmente Tienen Un poder Que Pese a que no Lo veis O es perceptible Sí que lo notáis El ambiente El aire está más cargado Los pelos Los tenéis No de punta Pero como en un estado De alerta No estáis sudando Pero notáis Que vuestra piel Puede estar En un momento Antes de que eso ocurra El cuerpo Lo tenéis caliente Pese a que Acabáis de venir De un lugar Donde estaba lloviendo Y Al escuchar Estas patas Acercarse Vais a ver Una figura Que al principio Os sorprende Porque Su cuerpo Es Emplumado Del todo Y en el momento En el que esta Figura Sale de uno De los pasillos Vais a ver Que Lleva como una especie De pequeña cajita Y conforme se acerca Dice Astrid Astrid Hermana Astrid Tengo un problema Y Astrid Que está como Viendo por la situación Dice Ahora no Pero Pero Es que parece ser Que no respira El que Mira Y como que se agacha Y veis Una tortuga Que está dada A la vuelta Y veis que Las patitas Y la cabeza Está como Totalmente Boca abajo Y dice Ahora no es el momento Pero Pero Vale Pues entonces Le preguntaré Le preguntaré A Madre Calista Madre Y dice No 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 Disculpad Voy a tener Unas Palabritas Aria ¿Algún Problema? No Ninguno Y veis como Aria Simplemente dice Oh ¿Sois nuevas? Hola De momento No se sabe Si somos nuevas O pasajeras Pero Si tienes un problema Te puedo Intentar ayudar ¿O no? Oh Si Mi tortuga Ha dejado de respirar No ha dejado de respirar Ha entrado en hibernación Astrid Digo Aria Te lo he dicho Miles de veces Pero Pero esta vez No es como la anterior Ahora mira Si le cojo Y le doy la vuelta Las patitas caen ¿Ves? No se despierta ¿Me dejas verla? Él lo dice Por un joder A ver Siempre puedes lanzarla Después de todo Sigue siendo una piedra Es una piedra A lo mejor así parece más vivo ¿Me dejas ver a la tortuga, Aria? Aria te mira Dice ¿Una piedra? Bueno Si que es verdad Que es duro Claro Claro Y conforme se te acerca Como para darte de la tortuga Como para darte de la tortuga ¿Ves? Como Astrid La coge y le dice No No Ya nos encargamos Nosotras Vosotras debéis ir a descansar Y pensar realmente Que queréis hacer Aria Vamos Y ya Vale Vale Sí que es verdad Tiene razón Bueno Si os unís Yo estaré En la torre del sureste Torre del sureste Me gustan mucho Las manzanas Y como que empieza A hacer así En plan Le gustan Las manzanas ¿Puedes qué? Vamos a sobornar a Aria Voy a probar una cosa ¿Vale? Voy a soplarle súper fuerte A Aria Así Pero me le soplas Toda la forma Le van así Como un poco Para atrás Y te Ay Oye ¿Por qué has hecho eso? Bueno Como eres un diente de león Pensaba que se te irían Las semillas rolando Escuchas una voz En tu cabeza Que dice ¡Sopla más fuerte! ¡Sopla más fuerte! Tiene Alucinaciones Perdón Ella Oh Pobrecita Oye Yo conozco un remedio Bueno Es un conjunto De De hierbas Que tienen que hervir Durante muchas horas Pero Dicen que dan Muy buenos resultados Lo aprendí En clase de pociones Y dale Con que miro cosas Que estáis ciegas Es verdad Es un diente de león Y le dice Para crear Más Caz En su mente Sí Miro Miro a Wanda Y bueno Miro a Pero a Sara Nos vamos Wanda Asiente Y en el pasillo Que tenéis a la izquierda Wanda Os hace un gesto Con la mano Para que vayáis Por ese Por ese pasillo Muchas gracias Muchas gracias Voy moviéndome para allá Diciendo Bueno Vámonos Tienen allí un baño Que me gustaría tomar Y no Mientras pasa Mientras pasa Por al lado Wanda Wanda Miro Y dice Bueno El lugar Al que vamos Ahora mismo Llevo un tiempo Sin visitarlo Creo que Se irá igual Que antes Espero ¿Nos lleváis A una mazmorra Acaso? No 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 De todas maneras Dejaré que Aquí Mi pequeña Maribel Os tenga el cuidado Cualquier cosa Que necesitéis Ella podrá hacerse caso ¿A que sí? Hicielo Sí Sí Claro Claro Sí Sí Y entonces Se para Antes de entrar al pasillo Y señala a Maribel Para que vaya adelante Tú delante Claro Encantada Y ves como va Pero Casi corriendo Se gira hacia atrás Para mirar a A A A A Kirie Vienes O te quedas aquí Con el Diente de león No, no, no Voy, voy, voy Es que me pareció muy bonito El castillo Me lo tengo que movilizar Pero ¿Y esto de aquí? Vamos a volver más veces Por aquí, ¿no? Esto Wanda Ay, perdona los modales Mi señora Vuelta Te mire y dice No me llames señora Tengo Señor Aún Veintipocos Perdón Señorita Eso está mejor Disculpe mi mala educación ¿Volveremos más veces Por estos lares? Me voy con vosotras Ah Vale Y se lo voy de vuelta Señor Desde el fondo Aria está en plan de Adiós Y recordad Me gustan las manzanas Tengo que soplar más fuerte A ese Diente de león Antes de darle una manzana A él me la comería yo Y escuchas en tu cabeza Una voz que dice Bueno Podríamos arrancarle los plétalos Y comernos uno a nosotros La verdad Que sabe un Diente de león Deberíamos probar Un Diente de león O podríamos hacer un té Un té con 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 Pétalos de Diente de león Que bueno Oye Y un poco de Ay, ¿cómo se llamaba esto? Aguinando No, no era un aguinaldo Era una especie de planta Me gustaba mucho Ah, el muérdago Ah, ahí está Con un poquillo Un toque de muérdago Estaría Estupendo Ay Echo de menos Hacer cosas Wanda Nos enseñas Las habitaciones Por favor Antes de que esto sea Un No lo sé Un despropósito De monólogo De ella misma No estoy hablando sola Pues que no lo veis ¿Vere el qué? Milo Por supuesto Por supuesto Que se ve No es No es la primera vez Que me pasa Es que Milo Tiene una especialidad De hacerse invisible Que hay veces Que cuando se pone invisible Ni siquiera se le escucha Entonces Claro Es complicado Y yo creo que con el tiempo Le podréis ver Pero es muy majo Ajá Es como Maribelente Cerrar los ojos Como plan de Tentando ver No lo veo Espérate A lo mejor te puede ayudar Con unos masajes Ves que te está apretando Ultra fuerte Lo que es la parte de arriba De la boca de los ojos En cuanto la toca Se va Se aleja Ah No Por favor Pero Pero te va a ayudar Sin tocar Por favor Ah Perdón Pues entonces No te puedo ayudar Perdón Tranquila Creo que son cosas De su cabeza Pero yo la veo bien Tiene pelo Tiene forma redonda No No Me refiero De lo que hay dentro Cariño Es como Que se gira Que te queda mirando Ah Ah A ver ¿Qué te ha dicho? Eres una mujer maravillosa Por supuesto ¿Verdad que sí? Pero no una mujer cualquiera La mejor cabellera De todas estas tierras Oh Seguro Seguro Conozco monstruos Conozco gente De la alta nobleza Bueno Más que gente Bestias de alta nobleza Ah Por cierto Eres una gata preciosa Es como si son roja Y miras Bueno, ¿tandés? Y miras Y perdona Por ser tan inoportuna Pero ¿Algún día me dejarás De pillarte el pelo? Supongo que Igual Sí Genial Toma Mientras 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 os metéis En este círculo mágico Que hay Cuando Wanda llega Y extiende su mano Para canalizar la magia Y activar el propio círculo Al desaparecer Al desaparecer Todas Notáis Como si Estuvierais No sé si habéis subido alguna vez Alguna atracción La típica de portaventura Y todo esto Cuando Estas atracciones Que subes muy alto Y luego te dejan caer La lanzadera Sí Pues La sensación es Exactamente la misma Sentís Que empezáis A caer Pero Vuestros pies Se topan Con El suelo De una moqueta Una alfombra Perdón No una moqueta Esto siempre me marea Bueno Es como tirarse Desde la cantilada Vale Interesante Wanda Una metida dice Vale Pues Ya estamos Este lugar Está Un poco Alejado De las torres Por lo que La relación Que hay Entre El aquelar Y este sitio Es Relativamente Buena Hace Muchos años Aquí vivía Algún tipo Un vampiro Nos llevábamos bien Bueno Hasta que empezó A hacer Esas cosas raras La verdad Es que Ni siquiera Sabemos Si aún vive Aquí Llevamos Tanto tiempo Sin verlo Que Prácticamente Esta Mansión Ya es Nuestra Si Por algún Casual Volviera Decirle Que Venga Alvar Conmigo Yo Le explicaré La situación Está bien Bien ¿Por dónde Vamos? ¿El qué? Que me he quedado Un poco embogada ¿Quién? ¿Quién se ha perdido aquí? Es que me he quedado Pensando Y digo ¿Puedes volver a hacerlo? ¿Hacer el qué? ¿El tobogán? No Ahora mismo ¿Y lo podemos aprender Si nos unimos A la que la red? Bueno Castillo ¿Qué río? Se te acerca Le pone como el dedito Así en la ley Y dice Puede que En algunos Diez o veinte años Todavía tengo tiempo Perdone Wanda ¿Las habitaciones? Por favor Hay distintas habitaciones Tenéis las habitaciones Del piso de arriba O tenéis Los cuartuchos Que están En la parte de fuera Os recomiendo Las de arriba Son las más cómodas Aquí en el frente Y como que Se acerca por aquí Y abre la puerta Dice Tenéis el comedor Podéis Preparar cualquier Cosa Y podéis sentaros Aquí a comer Si vais Por esta puerta De aquí Podéis llegar Al invernadero Que tiene Un techo de cristal El cual viene Bastante bien En verano Y en invierno Están las escaleras Que suben al piso de arriba Que están por aquí Y al fondo A la izquierda ¿Veis la puerta Que está allí? Es la sala Del órgano Y luego al final De todo ese pasillo A la derecha Está la cocina Vale Y Sanciones Y señal Otra vez Las escaleras Sí Arriba Y la otra Habitación Y la otra puerta Estoy llegando La otra puerta Otra puerta Está aquí Creo que era como Un mini hall Algo que es Donde dejas A los invitados Y esperan Para luego entrar En El resto De la estancia ¿Se puede salir Del lugar? Fuera Sí Sí No hay problema Es del gran portón Y señalarás Las dos puertas Aquí abajo Sí Vale Perdón Y bueno Este en principio Será vuestra morada Hasta que os Deciráis Y en el caso De que decidiráis Quedaros Pues No creo que haya problema En que os quedéis Este lugar Para vosotras Yo puedo Para nosotras Es mucho ¿No? Bueno Si preferís Un sitio Más pequeño Puedo buscaros Una casita En la cual Podéis estar Más cómodas No 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 Está perfecto Está perfecto Muchas gracias Wanda ¿Verdad? Así es Se coloca Delante tuya Y en el momento En que se coloca Delante tuya Dice Wanda Soy De El círculo lunar Y te extiende la mano No perdón Del consejo lunar No del círculo Del consejo Pues Yo soy Vera Que asirindea La Conocer a chicas Igualmente Pues Si nos disculpáis A Todas Mi Hermana Y yo Vamos a buscar Una habitación Confortable Me parece bien Maribel Querida Si Cualquier Cosa Que vayáis A necesitar Mi torre No está Muy lejos De aquí Conforme salga Salgas Y sigas El camino Podrás encontrarla No habrá problema Cualquier cosa Que necesites Hazmelo saber Y cualquier cosa Que necesiten ellas También Comida Eso puede ser un problema Hace mucho tiempo Que este lugar No se utiliza Os traeré algo Con lo que podáis Llenar el calmante Gracias Es usted muy amable Señorita Wanda Si lo es Y Wanda Simplemente Camina Y Se va Un placer Y ya vamos a Mirando a las demás Bueno Un placer Conoceros Chicas Amos Hay una habitación Que tiene Que tiene Nuestro nombre Por lo menos Una de ellas Sí amor Además Has estado bailando Durante toda esta semana Y no he podido Darte un buen masaje En las piernas Te lo has mergarado ya ¿Bailas? Sí Todos los días Así Yo no Te puedo enseñar Si quieres No se me da muy bien Pero Bueno Si quieres Todo es práctica Cielo Ya verás Chicas Eh ¿Qué pasa? Hay alguien En esa sala ¿Cómo que hay alguien En esa sala? Sí Mira Ay Dios Si es que no puedo Elegir un cuarto Déjame pasar Cielo Guardia real Aliado Enemigo ¿Pero qué hace el Verakia? Cuando entras Verakia Ves Una Una figura Que es 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 bastante Peñita Ves que está Tirada en el sofá Está casi como Sujetando que parece Ser una escoba Está como Hola Cielo Yeah Oh Invitados Y Simplemente Eh Vale Si puedo enseñarlo Por aquí Eh Ver el trato De personaje Aquí Una estética curiosa Ves que se te acerca Corriendo Y dice Hacía mucho tiempo Que tal Buenas noches Y como que se quedáis Os queda mirando Buenas Somos las nuevas residentes Creo Uh Nuevas residentes Me gusta Uh Entonces voy a dejarle este sitio Como los chorros de duro Es hora de limpiar Y se da la vuelta Y coge la escoba Y empieza Empieza a Su nombre Querido Nif Podéis llamarme Nif Nif Un nombre Curioso Y vosotras Verakia Es sospechoso ¿Sospechoso? ¿El qué? ¿Planes? ¿Tenéis planes? A mí me gustan los planes ¿Cuándo me dijo Que había más gente aquí? Aquí Aquí hay gato encerrado Y lo siento mucho Maribel No quería ofender Pero Aquí dijeron Que estaba vacío A excepción De una persona ¿Cómo se llamaba Esa persona? No lo dijo Solo No Dijo que era un vampiro Era un vampiro ¿Eres un vampiro Nif? ¿Vampiro? ¿Yo? No Yo no soy un vampiro Aunque los vampiros Oh Los vampiros Me está dando muy mal rollo Esta señora ¿Y tú? ¿De qué te alimentas? Oh A mí me gusta comer cualquier cosa Pero lo que más me gusta hacer Es Coger las ratas Que hay por el suelo Y Esperar a que se caigan en la trampa Y entonces Nom 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 Comida Es decir Eres aficionada a la limpieza Y encima Sirves como matar ratas Mmm Están muy buenas Sobre todo cuando llevan sufriendo Durante horas A ver Tú y yo Vamos a ser grandes amigas Ah Una amiga Hace mucho tiempo Que no tenía ninguna amiga Me gustan las amigas Sobre todo las amigas Que tienen planes Mmm ¿Tenéis planes? Sí Tienen muchos Planes Muchos planes Ese hueso De donde lo sacaste ¿Cuál? ¿El de la cabeza? Exacto Ah Pues te contaré Eh Eh Y va a ser que se va a quedar Como empanada En plan No la recuerda Y así como lo conseguí Mmm ¿Sabes cocinar, Nid? Cocinar Se me da muy bien cocinar Yo cocinaba aquí mucho Pero Pero mucho Mucho Para un señor Muy alto Y muy malo Que chupaba sangre Y a mí me gusta mucho La sangre El vampiro El vampiro El vampiro El vampiro Sí Muchos planes Me gustan los planes Sí ¿Qué te parece este plan? Por favor, Nid ¿Ah? Estamos Nosotras cinco Muertas de hambre Y no queremos Desmayarnos aquí Y ensuciarte el sitio ¿Nos harías algo de comer Para hacer un plan Malévolo y macabro Entre todos? Mmm Sí Me gusta ¿Vosotras también sois malas? ¿Os gusta la sangre? Puedo hacer las cosas Con mucha sangre ¿Pero de qué me estás hablando? No seas tan Somos malísimas Malísimas ¿De cuándo? Pero no hace falta sangre Gracias Algo de comida Normal Un poquito de sangre Siempre viene bien Imagínate un buen chuletón Hecho Al punto No se lo imagina Entonces se queda en plan ¿Qué? Oye, a ver Sí, a ver A ver Los filetes están bien Los cazas De los comes Es cosa de la naturaleza Al comer Pero ¿Por qué esa necesidad De ser tan sangrientos? Calmaros Chicas Esto no No lo conocía Para nada de vosotros Cazad Es verdad Si queréis cenar Deberé cazar Y veis que coge la escoba La tira al suelo Y conforme La tira al suelo Desde debajo del vestido Veis que de repente Saca un hacha Y dice ¡Me voy a cazar! Y sale por la puerta ¿Qué pasa cuando vuelvas? Es como el gran portón Se abre Y la señora La chiquilla Enana No sabéis muy bien ¿Qué es? Sale Las personas Que miran Desde la ventana Verán como Se va con el hacha En pendiente Me voy Así Vamos Vamos al cuarto Por favor Vamos Beri Era solo quitarnos La de en medio No quiero que esté Mirando ahora Por el cerrojo Me da miedo Que os miren Mientras que estoy durmiendo Con el hacha Voy a poner Muchos seguros En esa puerta No te voy a tocar Pero te voy a Como a redondear La cara Y es como No me da miedo Que nos mire Nos da miedo Que se quiera unir No me gustaría eso La verdad Mira Prefiero Prefiero dejarlo nuestro Es que te gusta Con cara de mire No No entiendo ¿Me explicas? Yo tampoco lo entiendo ¿Me explicas? Yo estoy igual Que no De momento Eso es Privado Si Nos unimos todas Y acabamos siendo hermanas Quién sabe Os enseñaré Lo que hay Tras el cerrojo Ahora quiero ver Hemos cambiado De partida Recuerdo que me enseñaron Cosas muy básicas Como Abrir las cubias Abrir puertas Algún otro cofre A mí me enseñaron A sobrevivir ¿Ah sí? Y no morir de hambre Aunque casi no lo loco Oye pues a mí también De hecho Empecé en las pruebas Cuando cumplí 10 años O eso quiero creer Escuchas una voz En tu cabeza Que te dice Me gusta cuando los cofres Tienen confeti Es súper divertido Ua chaval ¿Sabías que hay cofres Que cuando los abres Explota confeti? No Sí Encima súper colorido Muy chulo De verdad Van ganas así De dar vueltas En el suelo Y llenarte de Es como No sé Se siente tan refrescante Y colorido Algún día te tengo que enseñar A hacer eso Sí, sí, sí Pero sin sangre Debo ver sangre Los cofres no sangran Vamos a mirar Qué más cosas hay En este sitio Vale, pero Con cuidado Se gira Galerna Es como que te va a mirar Pero luego mira al suelo ¿Nos acompañas? Por un segundo Pero tienes algo de comer Encima Porque se ha dado cuenta Del hambre que tiene Y cómo le siguen Cómo le rugen las tripas Creo que esa chica Tardará en venir Refiriéndose a Yfi Yfi Nif Con dos seres al final Nif 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 ¿Es posible que lleve encima Alguna galleta o algo? Y te extiende la mano Como diciendo Dame Pero sin decir nada Te haces así Sí Es muy probable Es probable que tú tengas comida Tú llevas aquí No bastante tiempo Pero si es verdad Llevas Más tiempo que ellas Así que sí Es muy probable que sí Le doy unas galletas Como que extiendo la mano No, no, no Tienes una galleta Saco una galleta Se la cerco Cuando me lo pudo temblado Se la quita de la mano Encuentito la ve Y se queda así mirándola Porque Ella no parece haber visto Una galleta La olisquea Y la mira un segundo No estará envenenada ¿No? La estimaba ¿Por qué llevarías Comida envenenada En el bolsillo? Si prefieres la pata Y te ofrece Un cascarón De ¿Qué era lo que me habían ofrecido Antes en el bar? Era un cascarón De un De un cangrejo De un cangrejo ¿Te sirve esta pata? Las habitaciones Están en el otro lado Chicas En el otro ala Sí Me vale con eso Nos hemos adelantado Hemos dicho Bueno pues nada A la hora de investigación Por menos ¿Qué? 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 Vamos Y dice Para seguiros Mientras Oye Perdón Sí Vamos Vamos a Vamos a dejar una cosa Vamos a dejar más o menos Listo El cómo va a terminar Esta Esta sesión Verakia Y Azara Subirán Al Piso de arriba Verán las habitaciones Y el momento en el que llegan a una de ellas Se van a dar cuenta de que Una de esas habitaciones O dos de las mismas Comparten 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 el baño ¿No? Y de cuando llegáis En el baño Al abrir Del grifo Os dais cuenta de que El agua que sale del grifo Es caliente Y Vuestra última escena Tanto Verakia Como Azara Eh No quiero decir que va a ser ahí ¿No? Pero Es vuestra Es decir Vuestra última escena va a ser Con vosotras dos ahí arriba La escena es vuestra Bueno Tiene puesto lo del bar 18 ¿No? Vale Sí ¿Verdad? Es necesario Pero por favor señoras Hablen de algo de hermanas O no sé Por favor Vamos a hablar de cosas de hermanas Por supuesto No a ver Obviamente Mientras nos vamos a dar Un buen baño En agua caliente Con burbujitas Y mientras le estoy cepillando el pelo Le voy a preguntar En esa situación De ¿Qué te parece la idea? ¿Quieres quedarte? Me parece Curioso Me preocupa Karen Lo sé amor Me has Hablado de ella Pero De verdad Querrías quedarte aquí Tenemos agua caliente Comida Al parecer Y el suficiente espacio Para que si estamos Con esta gente No nos Ocupe demasiado Mucho Nos haga mucho ruido Tengo miedo De que nos Separen Nunca lo harán Parece ser que solo Te quieren a ti Me giro O sea estoy Me giro Estaremos siempre juntas Como siempre ha sido Y siempre será Pase lo que pase Incluso en la muerte Incluso en la muerte El agua así Como el agua Un toquecito En la Y como Con Nadie Contra nadie Entonces ¿Quieres decirles Que si Mañana? Si Prefiero Tomar un Prefiero tomar un descanso ¿Te apuntas? Terminemos Con este baño Relajante Y Luego seguro Que tenemos Algo delicioso Para comer Y podremos dormir Después de tantas Noches En un sitio Bien Cómodo Y calentito Por favor Si Adiós al suelo Ah que bonito Pues Disfrutemos De lo que nos trae La noche Y la caza Las Camas Están llenas De polvo Hace mucho tiempo Que no se utiliza Pero con que hagáis Un poquito así En las sábanas Es suficiente Para quitar Todo el polvo Que hay encima Puede que incluso Tengáis que quitar Las sábanas Pero lo que es Debajo El colchón Son Mullidos Son de plumas No son de paja Como suelen ser Habitualmente Y esta pluma Está mezclada Con telas Son colchones Muy mullidos Y En lo que seguramente Tengan que preparar La cena Nif Venga y traiga Lo que sea Que haya cazado Para cenar Tenéis ese tiempo De relax A dos tumbadas Una junto a la otra Simplemente Estando juntas En un lugar Calentito Y a gusto Creo que por lo menos Por Por mi parte Atsara estaría Más tranquila En un lugar seguro Y No pasaría Absolutamente Nada Más bien Que ella Agarrada Y tumbada En la cama Agarrada La mano De su hermana Tumbada En la cama Por fin Podría dormir Tranquila Sin tener que Preocuparse De estar alerta Otra noche más Le daría igual El cansancio Y todo Solo Se dejaría dormir Yo la La acompañaría En el sueño O sea Dejándola de lado Y Primero dejaría Que se durmiese Ella por fin Observando un poco Y estaría Un poquito más O sea No estaría alerta Pero como Como en el sueño Como un sueño ligero Digámoslo así Sin dormir Del todo Es como Atento A que haya un ruido Para que si algún Por ejemplo Nif O alguna de las chicas Aparece en plan Para Vamos a cenar Hacen de un Perfecto Y os voy Os voy a Congelar Ese momento Y os voy Os voy a dejar ahí Mientras os dejo ahí Voy a moverme Al piso de abajo Y en el piso de abajo Quiero saber Que están haciendo Galerna Maribel Y Kirien Literal Especial Todo el edificio Si Quiero estar viendo Cada mínima cortina Cada detalle Cada Mínima decoración Que haya Por toda la casa Incluso Saburidad del suelo Porque es que me parece De pica pica Y Y no sé Probablemente buscar Así un rinconcito Para mí Para decorarme A mi gusto El baño Empiezas a mirar Y encuentras La puerta Que tienes frente a ti Esta puerta Da al No es el jardín Interior Porque no tiene Un vallado Pero es simplemente Un patio interior Y A la izquierda Del patio Ves Esta Esta cápsula Esta Habitación Totalmente De cristal El techo desde arriba Ahora mismo Está lleno de nieve Pero seguramente Cuando no haya Podrás ver El espacio de afuera Y escuchas una voz En tu cabeza Que te dice ¡Eh! Me puto flipa Este sitio Puta madre Sí Yo creo que a lo mejor Dormo aquí y todo ¿Dormir? ¿Quién ha dicho algo de dormir? Podríamos montar Una fiesta increíble Montamos una fiesta Como la que hicimos En aquel pueblo ¿Te acuerdas? Espérate No era la del confeti ¿Cuál era? No la del confeti No era la de No la del zumo Que cogimos Y llevamos todas las jarras De zumo Invitamos a toda la gente Cierto Las zumos de uvas Dios Estaba buenísimo No sé que tenía Que No sé Le metí algo raro En la receta Que dije Es esto Era la Escúchame Era la esencia De la grosella Te dije Que cogieras Grosella Y empezaras a sacar De esos árboles extraños Las grosellas Y las empezadas a machacar Con el zumo ¿Ves? ¿Cómo estaba bueno? Sí, la verdad No estaba nada mal Espérate Es que siempre Siempre se me olvida Apuntar cosas Porque, a ver Dibujarlas ya sabes Tengo esa rutina Pero es que Escribirlas como tal Es como Vale, vale Era grosella Sacadas de Sacadas de Arboles Sacadas de aquellos árboles ¿De cuáles árboles? No lo sé No me acuerdo No ¿Sabes? Era perenne Era caduca Era A una raza concreta Una mezcla Eran árboles Yo sé de frutos No de árboles Pero hay distintos tipos de árboles Pues mira Tienes árboles delante de ti ¿En qué dirección estoy mirando? Eso depende de ti ¿En qué dirección estás mirando? Voy a mirar por aquí ¿Te refieres a eso? Eso Eso ¿Ves? Este sitio me gusta por eso Tiene árboles Bueno Supongo Ya podemos sacar alguna Oh ¿Podemos prepararlo ahora? Pero Espera Primero Vamos a inspeccionar todo el sitio Es que me hace mucha ilusión Dios Es que Es que No sé Estoy tan acostumbrada A las tiendas de campaña Ese mundillo Esa experiencia Así Bajo la lluvia Y demás Que dices No sé ¿No te llega ya a cansar? Oye Y si empezamos a decorar este sitio A mí me gusta decorar las paredes Podemos empezar con este sitio Además Con este invernador así de cristal Y demás A medida que lo limpiemos Tendrá muy buena iluminación Podríamos traer una de esas plantas Que nos hablan De esas que hacen Y nos dicen Que pasemos buen día Oye pues No está mal visto Bajamos eso Podemos organizarlo para eso Claro Vamos a mirar este de aquí Y Kirie La veis Cortear Por toda la casa Maribel Galerna ¿Qué hacéis vosotras estos? Galerna se queda Perdón Tú, tú, tú No, no, tú Galerna se ha quedado apoyada En el quicio de la puerta Se Claro Se ha quedado mirando hacia la entrada Donde ha ido Aquí Kirie Y después mira a Maribel Tras terminarse la galleta Y dice No necesitaba Ningún tipo de compañía Ya Habla Y Se cuece todo Solo Es normal No sabría decirte Pero Evidentemente No es normal hablar sola Y Parece que alguien te contó O sí No sé Bueno Mira Maribel Creo que se ha perdido Maribel Maribel Mira, 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 mira Galerna He encontrado el sitio De mis chulos ¿Eh? ¿Qué? A ver Son habitaciones un poco pequeñas Pero No están nada mal Estas son las habitaciones No, espera Las habitaciones de las que nos hablaron Estaban arriba, ¿verdad? Espera Sí, las de arriba Son las mejores Creo que aprovecharé Las de arriba Mejor que las de aquí abajo Esa soma Sí Sí Que A ella le parece Bastante espaciosa Esos son unas escaleras Kirie Pensaba que era un armario Me estaba riendo En plan Jamás me encontrarán Pero sí Podrías Podrías hacerlo igualmente O sea Son unas escaleras Y nadie te va a encontrar En esas escaleras Eso es cierto O andale escondite Tienes saliendo De la arriba Espérate Pero estas escaleras Todas hacia dónde te llevan Oye, ¿me acompañas? O bueno O estás ocupado con Galerna A lo mejor Galerna Sí, siento un poco sola ¿Está cansada? Tendrá, hombre No sé ¿Tú crees que te va a tardar mucho? Hay que traer la comida Voy Voy Esto Dime, dime Maribel No, tío ¿Ves como de repente Como que Maribel se queda Con plan Demasiadas preguntas Y te quedas Es como que te quedas Mirando a ganada Maribel ¿Estás bien? ¿Quieres ¿Quieres un paso de agua? Demasiadas preguntas Ah, perdón Seré un poco más ¿Es cuenta la próxima vez? ¿O lento? ¿Por favor? Sí Escúchese una vez en tu cabeza Que te dice Tenemos Tenemos que hablar Lento Así que parece bien Que hablemos Maribel Por favor, no De acuerdo Vendicándome hasta allá Para que ajustemos La velocidad A la que quieres Que te pregunte las cosas Vale, vale Creo que tengo Más o menos Ajustada la velocidad Vale Genial Oye, pues yo creo Que nos estamos llevando Mejor, ¿verdad? Si tú lo dices No No sé Si quieres Vamos a jugar a algo ¿A qué? No lo sé Llega la pelota Se sigue buscando La pelota Miráis Vais a mirar Esas escaleras Y tú Cuando le has dicho A Maribel Que había ahí abajo No sabéis Que había ahí abajo Pero podéis Coger un Parolillo Y comenzáis A bajar A medida que descendéis Estas escaleras Dan a un Pasillo angosto Y una pequeña sala Esta sala parece ser Un almacén Una sala Que es muy Pues eso Para almacenar Las cajas Para almacenar Digamos Todo lo que se utiliza Para Pues para alimentación Y tal Y justo un poco A la derecha El pasillo Continúa Como que va un poquito Más hacia adelante Y a medida que os acercáis Veis que Hay un Tablón De madera Un tablón gigantesco El cual Kiria Simplemente Lo mira La ve un poco A la cabeza Y con las manos Lo puede Correr Es decir Es una Puerta corrediza De madera Y lo que veis Al otro lado Es Cuatro columnas Que sostienen El techo Que está arriba En los bordes De las columnas Cuatro llamas De color rojo Que siguen ardiendo Y en el centro Un ataúd Encadenado Y aquí Amigos míos Es donde vamos a terminar La sesión de hoy Uy 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 ¿Por qué? Ole Bueno Madre mía ¿Qué abren ese paul? Madre mía Que grupo he juntado Que absoluta maravilla Que absurda Maravilla O sea O sea Ay dios No me ría tanto Desde hace años Increíble Es que Es O sea Todos los arquetipos Están Las hermanas Que son Están a su rollo Pero como que Vamos con el grupo Kirie Que está en su puñetero mundo Maribel Que es la introvertida Galera Que es La que está como Bueno Y a mí Que me contáis Tú Esa galleta Esa galleta Mía Crack Y se la gome Es como Está todo Todo Es maravilloso Como los interpreta No sé Yo Yo flipado Pero bueno Antes de continuar Chicas ¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis pasado? Muy bien ¿Cuántos clips Eres de la sesión cero? Escúchame Me voy a ver el vídeo Voy a sacar clips Pero a casco Voy a llenar TikTok Entero Del gremio astral Con escenas Escenas Que habéis hecho Porque me han parecido Una absoluta Maravilla Increíble Es que Es que O sea Menudo grupo O sea Somos el caos O sea Se ha juntado Caos Con caos Con caos Era lo que yo buscaba En verdad Si lo piensas Negativo con negativo Es positivo Así que ya Pero negativo Por negativo Por negativo Por negativo Por negativo Da positivo Mira va siempre Sí Negativo Por negativo Siempre da positivo Y si multiplicas Seguiremos dando positivo Claro Esa es Igualmente Si multiplicas Todo negativo Dará positivo Igualmente Yo creo que este grupo Va Las partidas Van a ser un caos Y van a ser maravillosas O sea Uf Uf Yo se lo digo Menuda bomba de reloj Y ya os esperan Ya Se ha dejado ver Yo no sé Qué queréis Yo no sé Qué queréis Que os diga Pero Madre mía Voy a poner esto Aquí Voy a pasaros Aquí Yo estoy flipando Yo estoy flipando Porque Wow Me lo he pasado Muy bien Habéis estado Increíbles La velocidad Que hemos tenido En la sesión En plan De Lo que yo tenía Más o menos Preparado Con lo que habéis Podido interpretar Y la libertad Más o menos Que os he dado Lo habéis hilado Todo muy bien Y habéis Seguido Digamos En ese hilo Entre comillas Esos raíles Que es difícil En una primera sesión Siempre es difícil Intentarse Dejar los raíles Puestos Para Encauzar a los jugadores Y llevaros al punto En el que digas Ale Os quito los rodines Haced cosas Lo has hecho muy bien Muy muy bien Sí Los hombres Se veían muy bien Y como has ido Engarzando Cada historia Entre nosotras Nos hemos ido uniendo Está muy bien Sí que es verdad Que algunas hay menos Y otras hay más Pero No os preocupéis Todo tiene Un guión Entre comillas Bueno no un guión En plan de Todo está preparado Pero sí que es verdad Que van ciertos momentos Detrás de otros Hoy se ha visto Un poquito Pues Kitty Que estaba pasando Ahí Lo que le dicen Alzar Iberá Que también Estaban Con los Y en plan De Vamos un día Sin comer Y hay mucho tiempo Que no dormíamos En esto Uy ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Hay muchas cositas Ahí Que yo quiero Que la gente Empiece a averiguar Y A mostrárselas Porque Estas maravillosas Jugadoras Se han construido Mostras Fondos Que Que Madre Que no os hacéis Una idea Tengo muchas ganas De que os los enseñen Va a estar muy guay O sea Por lo menos También te digo La premisa La premisa Que estaba ya puesta Era Era para que saliese Lo que está saliendo ahora O sea La premisa Estaba ya En dirección Y Y sobre todo Pues nos has dado Toda la libertad Del mundo Para decir Sí, sí Lanzad Lanzad Y nosotros ¿Qué? Que lancemos Que montemos Que montemos Una Una canción Especial para esto Que empecemos a dibujar Merchandising Nosotros lo ponemos Nosotros lo ponemos ¿Pirás la casa Por la ventana O mi guau? Es que Es que yo quería Hacer un one shot Chiquitito Toma campañón No Yo quería hacer Un one shot Vamos a meterle Diez horas a esto Así Para empezar El meme De el show El meme De el show Es que lo he visto Hoy ha sido como El master Enseñando Un one shot Los jugadores En la primera En la taberna Vamos a meterle Diez horas Tranquilamente Para ver Como Como se les Desarrolla Esto No es por nada Pero yo He llegado A jugar Un one shot Durante un mes entero Es increíble Oye Eso no era un one shot Eso era Un one shot Pero nos empezamos Todos a meter Entre Caer esta casa Y el master Lo mismo que En estas 48 Vamos gente A ver que hay Doy fe Esos son Esos son Los one shot Mentiras Los one shot Tramp Los one shot Mímicos Yo voy a hacer Como hago Con otras personas Que lo que hacen Es preguntar En uno en uno Yo de verdad Estoy muy agradecida De que tú Loren Te fijaras En como Interpreto a otros personajes En otras campañas Y me invitarás A jugar En gremio astral He podido cruzar Las líneas Los astros Y todo Para tener el día libre Que guay Yo también he dejado mucho No no Había pedido De todas formas Si podía Que mi jefa Que me diera El miércoles Y el sábado Que me ha podido Dar el resto También Pues yo he firmado Ya Pero Yo estoy encantada De poder Pues jugar Con todas O sea Ni Ali Ya la conocía Porque en un momento Todavía me ayudó A hacer las fichas De vampiro Le gustó también mucho Ya nos conocíamos En ese aspecto Con Banana Aunque no se acuerde Si que jugó conmigo Si Si me acuerdo Vale Llevaba a Silver La señora del más 5 Pacifista Otro pacifista Maravillosa En algún vídeo Que he podido ver De Gremio Astral Te he podido ver Jugar a ti Dariel Y ha sido maravilloso Los escenas Que he podido ver De fondo Así que estoy muy contenta El TikTok Y también En esos vídeos Te he podido ver A ti también Balú Y ha sido de verdad No me podía caer En mejor grupo Y con la mejor gente Y con un buen máster Como es Loren Que también he podido Jugar contigo Y sé como eres Y aún has sacado Toda tu masia Aplausos 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 Todos nosotros Nos merecemos un aplauso ¿Quién más se merece un aplauso? Toda esa gente Que nos ha acompañado En esta maravillosa historia Que sigue en el chat Que se ha pasado por el chat Hemos tenido Dos o tres raids De 20 30 40 personas Yo lo estaba viendo Pero no quería salirme De la partida Para daros las gracias A los que aún seguís aquí Os doy De verdad Muchas gracias Por pasaros por aquí Si os interesa esto Esto lo resubiremos Al canal de YouTube Que tenéis el link Aquí abajo En el este de Twitch A estar atentos A nuestras redes Twitter Instagram Tik Tok Subiremos Subiremos Como estamos diciendo ahora De aquí Algún que otro Edit chiquitito Y lo coloremos En las redes Para que estemos siempre Un poquito Ahí en En vuestra feed Y este grupo Si os ha gustado Este grupo Con este grupo Tenéis una cita Dentro de dos semanas La semana que viene A la siguiente Vuelven Este maravilloso Grupito De las brujitas Mientras tanto Podéis observar Los otros grupos De totamundos Que se mueven En el mismo mundo En el mismo continente En el que se mueven Ellas Por lo que No se descarta Que en algún momento Puedan entrelazarse Las historias Por favor Pero bueno Eso sería Eso sería Ya problema Para Nuestros personajes Del futuro Por hoy Yo sí que Quiero dar De nuevo Las gracias A las jugadoras De aquí Y si queréis decir Algo vosotras Antes de que cerremos No Vas a hacer Una raid ¿Dime? ¿Vas a hacer una raid O vas a Mimmy? Estoy Iba a mirar Justo ahora A ver A quién podíamos Hacerle a raid ¿Tenéis a alguien Por ahí A quién podamos Hacerle a raid? Que esté haciendo Roll Nada cariño Caóticos Don Está también En directo Y Levilla Roll También está en directo Pues aprovecho Mientras buscáis La raid Y le voy a promocionar Como bien hago yo Con Jenny Así que Todas las personitas Que estáis ahora mismo En el chat Si de verdad os gusta Tanto lo que habéis visto Hoy No olvidéis darle Me gusta en Twitch Porque siempre Eso también ayuda Y apoya muchísimo Al canal de Gremio Astral Si también queréis participar En alguna de estas partidas Recordad que hay partidas abiertas En el Discord Que el cual Tenéis el enlace Ahora lo pondrán por el chat No os preocupéis Para que podáis uniros A su gran comunidad Y ver las estrellas Con nosotros Como bien ha dicho También podéis ver El resubido en Youtube Si no habéis podido estar En el directo de la partida Así que en un momento dado Si queréis uniros A esta constelación Tan hermosa No olvidéis poner Vuestro reloj en hora Y hablar con el maestro De las estrellas Y uniros al Gremio Astral ¡Vamos! Pero que ha sido Este despliegue de medios Escúchame No hay nada De usted de mí ¿Vale? No hay nada Estáis vosotros ¿Cuánto te tengo que pagar Por esto? Por favor Nada ¿Quieres que te mande Un whatsapp A futuras ocasiones? Sí, por favor Pero no solamente eso Ahora empezamos No solamente Si también queréis apoyar Además de A este tremendo Porque queréis Apoyar a los demás artistas Por ejemplo A la buena Oba 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 Tenemos aquí Tremendo artistaza Que puede hacer Tremendas comisiones Las cien abiertas ¿Verdad que sí? Al final sí Casi siempre Las tengo abiertas Así que Las cien abiertas Habéis visto todo el barco precioso Que estaba en toda la partida Eso es parte suya Oye Yo ya lo haré En un futuro Y eso Si queréis comisiones también Yo también las hago Al loro Al loro Que también y Ali Sobre todo Temas de bestiar Y concepts Demás O sea Los haces de puta madre O sea Bien los recomiendo Muy bueno Muy bueno Las buenas promociones Ahí estamos De Añera Y de Balú Pues no sé Sé que tiene un vtuber Una vtuber hermosa Y que Daniela Interpreta estupendamente Pero no sé si se le puede ayudar En algo más Yo no soy artista Pero yo os apoyo O sea Señores Iros pasando ya Por todos estos canales Y dándoles me gusta Seguid Suscribiros Y bueno Pues nada Nos vemos próximamente Si os sobra un Prime Que me podéis aquí Suscribiros Que es bienvenido Soltadnos Soltadnos Y por si acaso Estar atentos todos Al canal de Gremia Astral Porque posiblemente Dentro de Posiblemente En la próxima sesión De Brujas Haya una sorpresa Para todos los que estéis presentes ¿Cómo? No solo para los que estén en el chat Sino para el propio gremio Pero bueno Señores Entre dos semanas Pues con eso chicos Damos ya por finalizada la sesión de hoy Es ya casi la una Se ha hecho largo Pero al mismo tiempo Se ha hecho corto Así que buenas noches Gracias por estar por aquí Y que los astros guíen vuestro camino Buenas noches Buenas noches Os queremos Bye Chau 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 Chau